Y te preguntamos por la formación del equipo negro. Muy buenas tardes a todos. Con el número uno sale Pablo McDonagh, como comentaban, recuperado de la lesión que tuvo. Gonzalo Piedres, hijo, con el número dos. Facundo Piedres, con el número tres. Y el debutante en una final en el equipo de la Artina, Juan Martín Nero. Ya vamos a estar repasando los caballos, pero vamos rápido también al palenque de la aguada con Juan Pablo Alessandrini. A la mañana estuvo ahí prendidito, para irme transitiendo. Y llegó justo a tiempo para contarnos ¿Cómo sale la aguada? Muy buenas tardes. Para todos, formación habitual. Para la aguada, con sus 37 goles, de número cuatro. Javier Novillo Estrada. ¿Qué pasa? ¿Por qué se viene? Nueve goles también. El único 10 goles de Jardín que pide Novillo Estrada de escuela de tres, Ignacio. Novillo Estrada, ese lugar, fue a ponerle a cuatro y tiene nueve goles. Tiene un claro para Martironi, uno de los jueces de esta final, en la otra situación de la aguada. Romero. Repasamos rapidito los caballos. de esos de Martina. Chicos, borramos el costadito, por favor. Era un momento. Se está ahí, ¿eh? El Martina con camiseta negra, la aguada, blanco y bordeaux. Para adiricio y ya hay juego. Aquí en la cancha, el número 7 de Tortugas, buscando el primer campeón de la temporada de Alto Handicap, este 2008. El Martina con camiseta negra, el equipo de Opendo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa! Y en la fin del segundo, nada más, abrir el marcador. Uno de los jueces, Martín Orí. Juan Pablo, ¿tenés los caballos de la aguada por ahí? Los tengo, si quieres se los comento. Del 1 al 4, capota para Javier, caña para Eduardo Novilla Estrada, del final, la de Miguel Lova, la de Ignacio. Por el lado de Lertina, Cristian. Pablo McDonat con Corazonada, Gonzalo Piedres Ije con Gambetta, Facundo con Nilo y Juan Martín con Matera. Eduardito Novillo Estrada ganando esa bocha. Ya su hermano Ignacio que iba a tomar posiciones más adelante, Miguel Novillo Estrada que lo busca otra vez a Eduardo y a Javier. Eduardo que la gana, se va, se va, se va, se va. Qué buen comienzo de la aguada, qué concentrados que están y qué efectividad. La verdad que entraron muy bien, muy enchufados, todos ellos un poco distraídos, son como más relajados, ¿no? Un equipo de Lertina que no juega juntos hace más de 20 días. Ahí está como la pelota rebota en el Anca, afortunado Eduardo Novillo, pero había que entrar ahí a esa velocidad, había que timbiársela. Eduardo lo hizo, toquecito por acá, toque por allá. Son dos los goles de la aguada. Juan Martín Nero, el ex hombre de Indio Chapala Ufoque, pasa al ataque. El nuevo integrante de los hombres de negro, de Lertina. Miguel Novillo poniendo una pausa, dejando que pase Gonzalito Pérez. La vuelta. Qué bárbaro, pareciera que jugar en otra velocidad, ¿no? Viste como, parece el riquelme del polo. Siempre con una tranquilidad para saber bien, elegir qué jugada es la que conviene. Nero que alcanza a recuperar esa bocha y a dar vuelta ahora la jugada. Buscándolo a Pablito McDonald, sí, pero el approach parece que va a ser demasiado largo, se va a perder afuera, sí, y será salida para la aguada. Aprovechamos para mandar muchos saludos a lo largo de la Argentina. Hay muchos mensajes siguiendo de cerca, a ver cómo llegaba esta transmisión desde Córdoba, desde Salta, desde Neuquén. Bueno, y obviamente también en Chile, atentamente, estaban siguiendo esto, en Colombia, en Venezuela. Mucha gente en Pilar se quedó en la casa, el caso de Ángel Forza, ahí en Polo One, se quedó a mirarlo por televisión por el susto del agua del otro día. Le dije, no, queda tranquilo, hoy es un día espectacular. Muchísima gente vino hoy a Tortugas a ver este partido. Gonzalo Pérez, hijo, que vuelve a recuperar esta bocha. Alcanza a jugar este bat-hander. La artina que defendía bien en la acción y trata de transformar esto en un ataque, pero, por el momento, la jugada va de tabla a tabla. Juan Martí Nero. Buen cogote para buscarlo a Gonzalo Pérez Hijo. Ya va Miguel Novillo Estrada a sacarlo de la jugada. Ganó bien la bocha que se perdía afuera y será salida para la aguada. Seguramente a muchos le ha pasado, Martín. Llegaron tarde, dijeron, ¿a qué hora era ir y 25 y 35 y media? ¿Te perdiste los primeros goles? Mira, si tenés DirecTV Plus, sabés que podés rebobinar, grabar en vivo y no te perdés nada, como los dos primeros goles de la aguada. Sí, a verlo cómodamente varias veces hoy a la noche. Cerquita de las tablas llegaba la jugada y la explicación de Juan Martí Nero. Tenemos la primera falta del partido, cuando llevamos 4 minutos 13 de juego. Qué barro, ya aparecieron, ya cambiaron de caballo dos de los integrantes. Capota se fue a descansar, una de las yeguas buenas de Javier Novillo. Cuando vemos a Nero, ven a toda carrera pegando un golpe muy fuerte arriba de Matera, esta yegua que compró este año para integrar el equipo de la Artina. Le tira por abajo el cogote cuando la bocha estaba entre los dos caballos. Pero miren, miren cómo se está jugando. Está final firme, pero muy firme la marca de Nero. No lo alcanzó a desplazar, terminó en foul de 60 yardas. Ahora sí se bajó de Capota Javier Novillo, se subió a Ebro. También cambió Eduardo Novillo a Estrada, que se bajó de caña. Y se subió a Córdoba. También cambiaron Facundo Pérez, que se subió a Magnolia. Y Juan Martín Nero, que se subió a Viuda. Seguramente algunos de esos caballos van a volver a jugar el último Cháquer, ¿no? No me extrañaría. Mientras tanto, Ignacio Novillo, que va buscando desde las 60 yardas, la bocha que va buscando el arco, pero se abre sobre la derecha, se pierde afuera. Y es salida para el Artina. Cuando un poco, no, la pregunta era cómo llegaban de ritmo, ¿no? Uno y otro equipo, de ritmo de la cabeza a los jugadores y de ritmo físico a los caballos. Y hace 15 días que ninguno de los dos juega este nivel, ¿no? Y el caso de Pablo McDonough hace casi un mes, porque el último partido fue, recordemos, la primera fecha en contra de Pelaga. Con respecto a lo que vos decías de las repeticiones, Martín, te comento que, por lo menos en el panel en que la aguada no hay contemplada ninguna repetición. Es la idea, por lo que pudimos hablar con los peticeros y el veterinario acá del equipo, obviamente eso va a también depender mucho de cómo venga el encuentro y cómo se cierre, ¿no? Mirá, me jugaría la vida que Capota va a volver a estar un ratito al final, tal cual lo hizo el partido anterior contra el equipo de la Dolfina, ¿te acordás? Exactamente, que venía muy apretado y hubo que sacarlo mejor. Yo creo que sí, esa es la idea. El Ertín intentando descontar, Gonzalito Pérez que trataba de armar esta jugada. Tenemos la segunda falta del encuentro, a ver. Y que fue complicado, ¿no? Porque el que pide la falta es Eduardito, pero veamos qué sucede, a ver. Acaba toda carrera Gonzalito y toma rápidamente la línea, Eduardo Novillo viene atrás de él, le dice, jugá, jugá varias veces. Ven, la toca, la toca, la toca y ahí Eduardito lo choca a la pasada. No me extrañaría que le terminen dando, me da la impresión, la falta en favor del equipo de la Artina. O en este caso, aparentemente, si Gonzalito no cambió esa línea de la bocha, puede que le den derecho a Eduardo Novillo. Dos jueces que optan por los segundos. Y Nacho Novillo, que busca juego por al lado de las tablas con su hermano, Eduardo, pasaba Facundo Pires. Va a llegar Miguel Novillo Estrada, que ya levantó la cabeza, ¿vió dónde estaba el arco? ¿Qué pasó? Y falta ahora favorable la gente de la Artina. Te diría que se izafaron de la... no se les pudo dar en la anterior. Quizás tengan razón los jueces, ¿no, Gonzalito? No terminó, si bien la tocó varias veces, fueron muy cortitos. No terminó de cambiar la línea. Exactamente. En este caso, Ben Facundo está esperando su marca. Ahí le queda la bocha atrás a Miguel. Gonzalito va a toda carrera a marcarlo a Miguel y le intenta bloquear el paso Eduardo. Muy atravesado delante de Gonzalo. Por eso la infracción es del lugar en favor de la Artina. Aprovechó a cambiar caballo Gonzalito. Se subió a Rancherita. Bueno, le recordamos a la gente que se engancha. Y es un poco nueva. Cada falta, cada vez que suena el silbato, el reloj se detiene. Con lo cual se juegan siete minutos neto. Y son precisamente siete los chakers. Siete los tiempos aquí en Tortugas. A partir de mañana en Herdingham. Y lo propio será en el abierto argentino en Palermo. Se juega ocho chakers. Cuando hay una nueva infracción y lo ligero, lo rápido que había sido este primer chakers, se corta desde el minuto cuatro y medio. Desde los cuatro treinta en adelante, fueron cayendo las infracciones una tras otra. Me impresiona el ritmo, ¿no?, para el primer chakers. Vamos a verlo del otro lado de la tribuna que está justo enfrente nuestro. Para ver cómo Gonzalito la viene peleando, ven, de revés, junto a Eduardo. La bocha le queda atrás, Eduardo no le alcanza a pegar. Cuando la agarra Facundo, Eduardito vuelve a tomar la línea, a girar delante de él. Fue algo confuso, no me extrañaría que terminen con una infracción desde el lugar. En favor de alguno de los equipos, ¿no? En este caso en favor del equipo de la Guada. Con esta falta no sé si estoy tan de acuerdo, pero... Veremos cómo sigue esto. Miguel Nubello Estrada con la marca encima de Gonzalo Pérez le termina robando la bocha y aprovecha a Pablo McDonough. Rápidamente se va cerrando hacia el medio, busca descontarle la artina sobre el final de este primer chakers. Llega Pablito McDonough, se va a instalar delante del Javier. Llegaba muy pegaditos al mimbre, al poste derecho los dos hombres. Hubo silbato cuando alcanzaba a pasar la bocha, a ver qué entendieron. Qué bien está el hombro de Pablo McDonough, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta. Está recién recuperado, apenas pasaron 24 días desde su lesión. Qué buen toque le hace arriba de sospecha, una de las llevas buenas que tiene, una de las que le tiene realmente mucha confianza. Sujeta, sujeta. A último momento acelera pidiendo la línea a Javier. Amaga a tirar el bajander y deja la bocha salir. La quiso tocar Pablo a último momento. Los jueces que están de ahí deliberando si hubo infracción o no. Está para repasar de vuelta cómo llegaba la definición de la jugada. La bocha iba muy cerquita, se van a tocarse los dos. El reclamo de Pablo McDonough, la bocha que pasa al lado del mimbre, se va afuera. No sé por qué están dando un decidir, ¿no? Seguramente van a terminar, ¿ves? Ahí con la bocha en el lugar. Es raro, porque si hubieran consultado por ahí con el tercer hombre, aparentemente no estaba todavía fuera la bocha después de que amagó Javier a pegar. Hubiera sido un throw-in desde el lugar, así que me da la impresión que no dieron nada. La consulta con el tercer hombre que es Gonzalo Bungue. No había visto infracción. Federico Martelli, que en este partido está reemplazando en el arbitraje a Augusto Gómez Romero, que jugaba la bocha. Y la aguada que busca progresar en la cancha. Qué activo está Eduardo Novillo. Ya levantó la vista. Lo ve pasar a Miguel, pero lo tiene muy lejos para jugarse un cogotazo desde ahí. Y por eso, trataba de bajarle un poquito el ritmo, de esperarlo a Nacho Novillo, que venía más atrás. Y me parece que cuando frenó el hombre de la artina, casi que lo pisa, ¿no? Con las manos de... Le hizo un toque atrás, ¿no? Cuando sujetó muy inteligentemente. Es un estudioso de este deporte. Si es Pepe y era por ahí en una época, este Eduardo es otro. Justamente ahora, ¿no? Porque cómo aguanta, cómo viene mirando. Cuando ve que lo van a tocar, ven, sujeta, sujeta, aguanta la pelota, ve pasarle al hermano. ¿Ves? A último momento un toque atrás. Cómo le galea la lluvia hacia el costado. Eso es lo que cobran. Esa es la infracción del número dos de la artina. Por ende, vamos a viajar otra vez a las 60 yardas. Acá tenés una toma más, ¿ves? Sujeta, aguanta y ahí el toque atrás. ¿Ves cómo le inclina la lluvia? Y a ver claramente los referís que estaban muy cerquita la infracción de 60 yardas. Nueva chance para la gente de la aguada. Javier que va a probar esta vez. Nos instalamos aquí detrás de Javier Novillo Estrada. Recordemos que la bocha tiene que pasar entre los dos mismos, entre los dos puestes que se ven así en el fondo. No importa la altura que lleve la bocha. Restan apenas 13 segundos para que termine este primer checker. Juanpi, ¿estás ahí o vos no? Sí, señor. ¿Qué es lo que está jugando Javier ahora? Javier se subió a la espera que estaba a este lado, que es Ebro. ¿Es un padrillo? Sí, señor. Sí, ya había jugado. Usted lo venía jugando. Martín pregunta eso porque el penales, compadrillo, no tira. Ahí va Javier, la bocha que toma, 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 tura, pero va adentro. Y es el tercer gol de la aguada. Le coloca las cosas 3 a 0. Sorprendiendo, sorprendiendo en el marcador. Sorprendiendo también por la concentración que le ha puesto a este primer checker y que le ha rendido. Le ha rendido sus frutos. 3 a 0. Salió como más enchufado, ¿no? Este es un reflejo. Mirá que bien le pegó Javier Novillo-Astrada. Un checker, un premio de 3 a 0 carísimo. No pagó la artina que pareciera que todavía no entró en la cancha. Los hombres de negro irán tomando temperatura. Llegarán para descontar. Oh, los dejaron o la aguada. Ya volvemos a Tortugas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y más tarde, Boloña enfrenta en el Renato Dallara a la Lazio. Uno de los 3 punteros que quiere seguir en la cima del torneo. Este domingo en vivo, Milan-Sampdoria. Y más tarde, Boloña-Lazio. Por ESPN+. Tarde fantástica en Tortugas, en las afueras de la capital federal, kilómetro 37 y medio. Ya comenzó el primer checker, gana la aguada 3 a 0. Nosotros vamos al palenque de la artina a ver cómo sale para tratar de dar vuelta a las cosas en este segundo periodo. Arrancan con los siguientes caballos. Pablo McDonough sale con Falopa. Gonzalo Pieresijos con Normita. Facundo Pieres en ilusionista. Y Raquel será la llevada de Juan Martín Nero. ¡Vení, Raquel! ¡Vení! En realidad viene Juan Pablo Alessandrini con los caballos de la aguada. Javier Novillo Estrada para este segundo checker sale con Armonía. Eduardito Novillo Estrada con Balconera. Miguel Novillo Estrada con Chapa Yamira. Una vieja conocida, pero no en este equipo. Es propiedad de Horacito Egi. Ignacio Novillo Estrada sale con Lucero. Ya hay juego en este segundo checker. Está caminando un poco. Trataba de sacar el ataque de la gente de la aguada. Se recupera bien la gente de la ertina. Va con Juan Martín Nero. La bocha que le iba quedando a Pablo McDonough. Reclamaba a Gonzalo Pieres, pero la jugada le termina quedando a Javier Novillo, que no pudo levantar esa bocha. Pablo McDonough. Medio encerrado en la jugada. Llega para darle una mano Facundo Pérez. Facu que empieza a hacer pesar su juego. Lo necesita el de la ertina. Y ya levanta la vista, hace la pausa. Lo va a buscar otra vez a Pablo, que pasa como una tromba. Buena jugada del ertino. Pablito que va. Está, 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 está. Busca el arco. Llegaba para taparlo, para impedirlo. Allí. Por Nacio Nacho Novillo. La bocha que se iba afuera. Qué salvada, impresionante. Qué buena jugada hicieron, ¿no? Cómo se unieron allá por el fondo. La verdad que la arriesgaron bastante. Después nace la jugada en el taco de Facundo. Pablito salió como una bala hacia adelante en falopa. Como decía Cristian. Un bajander perfecto. La bocha que entraba. Nacho Novillo que le alcanza a sacar con el taco. Y la bocha que se pierde afuera muy, muy cerquita. Bueno, había un rebote en el camino. Porque eso no terminaba dando el córner. Primer tiro al arco de Lertina. Lo que va del partido, además del penal. No, el que se fue de Coso, ¿no? Y el que se fue allá de Pablo Mallorca. Exactamente. Que la dejó salida. Y que se fue al lado del mismo. Bueno, muy bien. Empezó como en otro ritmo, ¿no? Totalmente distinto un equipo que el otro. Pablo. La presión de la gente de Lertina que termina dando sus frutos. Qué rara la jugada anterior, ¿no? Me había quedado yo con que pensé que era córner, ¿no? La salvada de Nacho Novillo. Tendría que verla bien de cerquita. Acá la jugada es de Pablo McDonald. La bocha viva hasta abajo del caballo de Javier. Lo manda al frente Eduardo. Le dice, tirale de revés cuando tiró de revés. Claramente tenía que dejarlo pegar una vez más. Por eso la infracción y esta vez me da la impresión que estamos más cerquita. Debe ser de 40 yardas. Una muy buena posibilidad para descontar. Cuando Pablo McDonald tardó dos minutos en cambiar su caballo. Vos sabés que en el entrecháquer acá en el palenque de La Guada se acercó Norberto Fernández Moreno. Y le dijo Javier que él siga tirando los penales. Esto tiene que ver con que Ignacio Novillo Estrada también es el habitual ejecutor de esa sanción. Pablo, que decías que cambió de caballo, se subió a Bombita. Muy rápido, ¿no? Dos minutos nada más. Se ve que está probando, está sintiendo alguno de los caballos. No me extrañaría que alguno de ellos vuelvan a aparecer. O sea que el último partido, muchos de ellos los jugó Lucas Criado. Facundo Pérez para jugar desde las cuarenta ceras. Qué abierto se fue esa bocha. De hecho rompió el cartel de Javier Novillo Estrada con sus nueve goles, la agujerio. Salió muy desviado, muy hacia la derecha. Como falta de ritmo, como falta de timing, ¿no? Miguel Novillo Estrada, que ya juega esta bocha muy cerquita de las tablas. La recuperación de los hombres de negro con Gonzalo Pérez, que la juega con su hermano, con Facundo. Se viene. Pablo McDonnell ahora tratando de buscar el arco. Atento. Miraba. Allí Nacho Novillo, como salía la bocha y otra vez salida de la aguada. Sin embargo, impresiona mejor el Artina en estos primeros minutos de este segundo cháquer. Un cambio de actitud tremendo, ¿no? Van cuantos, dos, tres minutos, tres minutos de este cháquer. Y todavía no pasó la mitad de la cancha, ¿no? El equipo de la aguada. Pero siempre están armaditos, ¿no? Le va a costar mucho cada gol que le puedan meter. Tres minutos y Eduardito Novillo Estrada también vino a cambiarse su vida formidable. Miguel Novillo, que ya la deja para su hermana, para Ignacio, que levanta la vista. Lo ve como Javier vuelve. Le roba la bocha a Gonzalo Pérez Hijo. Gonzalito que se viene. Va Gonzalo. Va Gonzalo. Va para el gol. Está, 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 está. Sí, llega el descuento de la Artina para poner las cosas tres a uno. Bueno, el premio. Haber buscado tanto y a que se le negara incluso desde las 40 yardas. Con aquel penal que no pudo aprovechar Facundo Pérez. Qué ligero estuvo mentalmente. Qué, qué... Porque parecía que estaba tomado, ¿no? Como Martín. Obviamente, para quien no lo ve seguido, entrar de punta. Dos jugadores tomados está totalmente prohibido. Los jueces entendieron que había distancia entre los dos que no estaban. Este, no había contacto entre ellos. Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez, que se le manda de punta. Obviamente quedó totalmente solo y alcanzó a meterlo. Y salía el throw-in. Y el Artina que va para el otro lado con Facundo Pérez, que viene como una tromba. Llegaba Nacho Novillo para tratar de alejar el peligro. Y vuelve a quedar a Pablito McDonald. Impresionante el Cogotazo que jugó desde ahí para descontar, para poner las cosas mucho más parecidas a lo que esperábamos. Y el partido está 2-3. Es un partido que va a ser muy parejo. Yo creo que hasta el final, extraordinario. La jugada de Pablo McDonald le había quedado muy difícil. Un Cogote hacia atrás. Difícil para mí. Mirá, de emboquillada por arriba del arquero, que en este caso era Nacho Novillo. Un ángulo más. El hombro, perfecto. Miren, miren el tiro que acaba de ejecutar. No le alcanzó a rozar Nacho Novillo. Las cosas ya están 3-2. La salida del throwing. Nueva falta. La bocha que iba de tabla a tabla. Pablo McDonald. Entró atravesado tratando de cortarse hacia el arco que ahora le tocaba defender a la gente de la jugada. Penal de mitad de cancha mientras Eduardo Novillo aprovecha para cambiar. Mirá, qué jugada, qué bárbaro. Porque la bocha hay que dejarla casi a la izquierda del caballo, Gustavo. O sea, casi no la ves porque el Cogote del caballo te la tapa. Ahí, mirándola casi de reojo por un lado y tirándole por el otro, metió un Cogote impecable. Este jugador, este gran jugador, este nuevo 10 goles, ¿no? Que debuta sus 10 goles en una final. Así es. No más, que estuvo haciendo su debut en la Argentina en aquel partido de los 80 goles. Donde en realidad participaron 10 de los 12 jugadores que hay en la Argentina con 10 goles en este momento. Récord total. Eduardo se volvió a cambiar, se subió a Zorro que estaba del otro lado de la cancha. Doble cambio de caballo en este segundo cháquer por ahí. J.R. Novillo. J.R. porque Martín Garrahan recién dijo que parecía Román Riquelme. Más atrás Nacho Novillo, impresionante. Para pegarle desde ahí un misil para buscar el arco. Para decir, lo mío no será Cogote. Pero mira, tengo la misma potencia. No, no, en tiros derechos, indudablemente, es su tiro. Realmente, miren qué bien se la dejan. Parece una jugada de rugby, realmente. Van pechando, empujando. Cuando encuentran el hueco se la dejaron a Nacho, que está con la mira, pero perfecta. Y sobre todo para ese arco, donde con un tiro también muy similar a este de 80 yardas, le dio la victoria en la semifinal en contra de la Delfina. Fue Martín Nero. Ya levanta, lo ha visto, un tiro, Franco. Para buscarlo a Gonzalito Pérez, la bocha no le va a llegar a él. También la buscaba Facundo. Decide jugarla hacia adelante Eduardo Novillo. Llega bien Nacho para salvar la situación. Va de revés, pegadita la tabla. La bocha es que pasa del otro lado. Tendremos un throw in en aquel sector. Vos preguntabas, Gustavo, y decías que una de las principales dudas iba a saber el estado de los caballos, si iban a estar pesados, cómo iban a responder. Y me contaban que el sábado pasado, cuando se suspende la final por la lluvia, los caballos llegaron a la guada y variaron ese mismo día. Y se mantuvieron en actividad durante toda la semana. De hecho, jugaron práctica lunes y jueves. Sí, es que llovió muchísimo más. Ahí está, mire, como la bocha llega hacia la tabla. Le alcanza a tocar justito, muy inteligentemente Nacho, porque habían quedado muy desbalanceados. Para sacarla afuera, Eduardo pidió tiempo muerto para cambiar su yegua, que estaba muerta. Y estaba manca. Cansada, manca. Manca, sorry, me salió mal. Estaba manca, ahí está, Eduardo, como se puede reencomponer. Cambia de caballo rápidamente. Y el throw in va a ser exactamente del lugar donde la bocha saltó. Salió la bocha. Tan impecable. Y la ciegua de Nacho puede ir al derbi, general San Martín. Saltó bien la tabla esa. Impecable. Los 30 centímetros lo salta sin problema. Mucho reclamo, pero el juego sigue. Buena pulseada, mano a mano de Eduardo Novillo con Pablo MacDonald. Campana final de este segundo periodo. Se venía Miguel Novillo. Estaba Facundo Pérez. Teníamos un final. Cabeza a cabeza, pero hubo falta. Y entonces se van a cambiar uno y otro equipo. ¿Qué pasó? Se lo tenemos que contar después del descanso. Porque con eso se va a estar reanudando esta final de Tortuga. Se viene el tercer chácara. Reclama la gente de El Ertina. ¿Qué cree que tiene? Que tiene razón. Así se van. Las cosas están 4 a 2. Entre la aguada, que como es el 2004, quiere volver a ganar en Tortugas. Ante el Ertina. Toyota Camry. No se destaca. Se distingue. Los helados de Munchi son más ricos, nutritivos y naturales porque están elaborados con una leche superior. Leche de vaca jersey, especialmente criadas en nuestra cabaña. Viva la Bundesliga por ESPN Mars. Por la octava fecha, Hamburgo, que busca su tercera victoria consecutiva para seguir como único líder, se enfrenta a Schalke 04. Este domingo, en vivo, por ESPN Mars. SILEN MAC 3 Turbo. Con un solo repuesto. La afeitada más suave al ras por 30 días. Cuando los equipos más chicos se dieron cuenta de que era mejor negocio alejar a los grandes de su arco y empezaron a presionar mucho más arriba. Todo ese infierno que se arma en el medio, yo creo que tiene que ver con la técnica individual. Los enganches son pocos. Hablemos de fútbol. Este lunes por ESPN Mars. Volvemos a Tortugas. Estamos con la definición de este gran premio Audi 2008. Entre el Ertina y la Guada. Y vamos al Palenque, precisamente el Ertina, para repasar caballos de este tercer chaca. Monarca será la yegua de Pablo McDonough. Black Magic la de Gonzalo Piedrez Híjoga. Arbeja la de Facundo Piedrez. Y Juan Martín Nero saldrá con Asura. Juan Pablo por el lado de la Guada que está ganando 4 a 2. Javier Novillo Estrada que sale arriba de Rey, cría de la familia Novillo Estrada. Eduardo Novillo que sale con victoria. Chapa Zurra, la de Miguel Novillo Estrada y Ancari la de Ignacio. Me sigue sorprendiendo un poco. Muchos caballos de Horacito EI montados por Miguel Novillo Estrada. Chapa Yamila en el segundo. Chapa Zurra según la lista en el tercero. Bueno, recordamos la Zurra en su momento propiedad de la familia. Zurra, una de las mejores yeguas de Horacito EI. Muchísima gente que sigue entrando aquí en Tortugas. Se dijeron, esta vez como estas chicas se quisieron asegurar de que la lluvia no estuviera cerca. Y que no vamos a dejar que arranque. Recién el segundo Cháquer Boy Palla. Bueno, se viene el tercer periodo. La Guada ya está en la cancha. Falta alguno de los integrantes de la artina y ya están ubicados. Detrás de la línea va a haber juego y se va a venir. Javier Novillo Estrada para jugar este penal desde las 40 yardas. Javo que va, la ucha que va de rastrón. Parecía que lo sacaba Facundo Pérez. Nada pudo hacer. Así se pone en marcha este tercer periodo. Con gol de la Guada para poner las cosas 5 a 2. Otra vez marca diferencia de 3 goles. Recordamos que cerró el primer Cháquer ganando 3 a 0. El segundo fue 4 a 2. Ya en el inicio del tercero. Vuelve a marcar. Facundo Pérez que la quiere. La recupera. Sin embargo, Javier Novillo Estrada que levanta la vista. Va a cerrarlo Facundo Pérez. Va a tirarle de ahí al arco. Parece que sí le pegaba en el coco la ucha arriba. Por eso no salía ni con la dirección ni con la potencia que quería. Claro, si vos te enganchaste tarde a ver el partido, te recuerdo que con DirecTV Plus vas a poder grabar los mejores partidos del Abierto de Tortugas, de Gerdinand, de Palermo. Los que vos quieras y los vas a poder repetir todas las veces que vos quieras, Martín. Mirá, hasta este choque de mimbre vas a poder ver las veces que vos quieras. Que impresionante, trata de saltar la lleva por un lado, tiene una caña dentro de Gustavo justamente para eso, que apenas lo toque un caballo el poste caiga para no lastimar ni al caballo ni al jinete. Voy a buscar la caja y no la encuentro. Buena jugada de la gente de El Ertina, ya parecida. Eduardito Novillo para tratar de dejar el peligro de ahí. Qué vueltita dio, impresionante. Levanta la vista, ahora arranca de vuelta hacia el medio de la cancha. Eduardo que sigue, la pone más adelante para que vaya su hermano, que parece tener más resto de caballo después de la extenuante jugada que se mandó el número 2 de la guada. Sin embargo, va la artira con Facundo Pires, que ya chequeó donde le puede llegar la marca. Tiene dos hombres encima de la guada, busca de vuelta de revés, va buscando el arco. La boche que se abre apenas sobre la derecha, se pierde afuera, casi le sale cara a la jugada de Eduardo. Qué mamita, qué ritmo le está metiendo y qué bien está jugando Eduardo Novillo. Es el motor de este equipo de la guada. Está con muchísimas ganas, muchísima garra. El Eduardo Novillo que no veo hace mucho tiempo, porque maneja el equipo, maneja los tiempos y además mete goles. Cuando a dos bandas, Miguel Novillo Estrada para Javier. Y Javier como viene lo va a buscar a Miguel Novillo Estrada. Que recordemos, está en la zurra, sí, la de Horacito Egui la tiene hoy Miguel Novillo Estrada que va para el gol. Está, 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 está ahí, ahí, ahí. Mamita, qué cerca, qué cerca que estuvo Miguel. Aumentar la cuenta para la guada, para la gente de Opendor. Ahora qué bien le calzó la yegua, qué difícil, ¿no? Porque sin conocerla tiene que ser automática. Horacito Egui que le prestó dos a Miguel y una a Juan Martín Nero, que seguramente la va a jugar más adelante. Jugadón de Miguel Novillo Estrada. La bocha desafortunadamente se le pierde afuera, muy cerquita. Mirá la yegua, cómo agacha las orejitas, como diciendo, metelo, pegale. Buena jugada ahora de Juan Martín Nero. El otro que nombraste tiene alguna de las yeguas de Horacito Egui. Buena combinación para Gonzalito Pérez, que busca cerrarse. Lo alcanzaba Miguel Novillo Estrada. Y ahora Nacho Novillo, que ve que la bocha no salía, por eso fue a este backhander. Le queda y la gana en el aire, como si tuviera la raqueta de Juan Martín del Potro. Pero es Facundo Pérez. Y ahora va buscando un gol similar al que abrió la cuenta del partido. Pero con Javier Novillo Estrada, pateaba la bocha. La yegua allí de Javier. Fantástica la habilidad de Facundo en esa jugada. ¿Cómo? Dio vuelta en una baldosa. Dejó parado a tres. Nacho que protesta y protesta. Los jueces que se van a tener que aguantar un partido que va a ser bravo. Estamos recién en el tercer cháquer. Y se está jugando un ritmo tremendo. Qué jugada, qué vuelta. Parada, arrancada. Cuando vio que venía Eduardo a toda carrera. Ahí se lo saca Juan Martín. Fortuna, porque la yegua se la patea realmente muy bien. Y se la pone adelante Nacho, que pasaba por ahí. Le patea la yegua. La pelota, por eso la inflexión. Y Pablo Macdonald, tratando de dar a confianza. Metió uno por abajo el jugote. Ahora uno de tiro libre. Ya lleva dos goles convertidos en este partido. Ahora sí, otra vez vuelve a achicar esa diferencia de tres goles. El artina promediando la mitad de este tercer cháquer. Aprovecharon para cambiar de caballo todos los integrantes de la UAB. Salir el throw in y Miguel Novillo Estrada. Que ya no está en la zurra. Como bien dijo Juan Pablo Alessandrini. Ya vamos a estar repasando caballos de uno y otro. Se la deja a Nacho. Ignacio Novillo Estrada. El Vázquez levanta la vista y lo busca Eduardo. La goche que va muy abierta a Javier. Y va dentro. Impresionante. Estoy loco. Y va. Y va. Lo vemos después en la repetición. Buena salida la gente de el artina. Jugando con esa boche que tomaba altura. Por eso se recupera la aguada. Pero queda muy corta la habilitación. Por eso la gana Facundo Pérez. La jugaba demasiado largo. Por eso la recuperaba la aguada. Sin embargo ahora la pierde. Y ahora sí. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué? Eduardo. Pero déjeme de joder. ¿Te quedó claro? ¿Por qué? ¿Abierto? ¿Por qué? La primera de los hombres de la aguada valía. La segunda, la de Miguel Llano. Me parece que está discutiendo además un bajander abierto hoy. Que era cola. Lo pidieron abierto. Quedó corto como vos dijiste. La agarró Facundo. Y acá Javier. Yo creo que Miguel sabía. Y se tiró un buen lance para ver si la agarraba. La calentura de Eduardo Novello. Porque le cuesta un penal carísimo. 40 yardas. Cuando. Parecía que la jugada estaba neutralizada. Me quedé con dudas de esta. Martín. Nos instalamos del otro lado de la tribuna. Qué habilidad. Mirá la pelota como va picando. En el aire. Con la caña de Pechito. Y del otro lado está Riquelme. Acá quién está. Ortega. Ariel. Facundo Pérez. Para. Buscar. Tomarse revancha del 40 yardas sobre el otro arco. Buscando. Y encontrando el gol para el Lertina. Para los hombres de negro que descuentan. Se ponen a uno de la guarda. Por eso te digo. Carísimo. La infracción. Por eso el reclamo y el quejido de Eduardo. Penal de 40. Facundo no lo pudo pegar bien la vez pasada. Esta vez salió un balazo por el medio del arco. 5 a 4. Que creo que algo es bastante más con la realidad del partido que estamos viendo. Algunos chispazos de los novillos. Pero creo que ya desde el principio del segundo Cháquer el Lertina está jugando muchísimo mejor. Y un partido como decía. Con muchísimo ritmo. Apenas tuvo ese lapso del final del primer Cháquer. Con 3-4 infracciones seguidas. Y Miguel Nubillo Estrada. Que se la deja a su hermano. El toquecito hacia atrás. Que ahora sí busca sacar ventaja. Lo buscan otra vez a Miguel. Parecía que la veía en camino. Pero finalmente la recuperaba. Gonzalito Pérez a correr. Va Pablo MacDonald. Y el que busca habilitarlo es Juan Martínero. Hace una pausa. Lo espera. Lo vio pasar. Ya le quedó muy lejos para buscarlos a Pablo MacDonald y a Gonzalito Pérez. Por eso sigue manteniendo el control de la bocha. El hombre de Trenquilau. Que ahí está. Nero. Que va por acá. Por allá. Nero pegadito a las tablas de fondo. Va paralelo a la línea de fondo tratando de buscar el gol. Jugeteando en el aire. Se pasa al arco. Increíble. Me voy. Me voy. Chao. Seguí vos. Yo me voy. Si este flaco hizo ese gol, yo me voy. Y mero Juan Martín, un emperador, tiene el Ertira. Pero le faltó tomar un Gatorade en el palenque de la Guada. Nada más. Mirá dónde fue a parar. Está en la esquina. Muerto, ¿no? Porque lo tienen dominado del lado de adentro. La cancha que se le terminaba. La línea de Lingón. Miren dónde está. Ahí. Ahí arrancó. Ahí dejó dos hermanos en el camino. Acá viene el tercero. La bocha se le levanta. ¡Pack! En el aire. Como teniendo una raqueta. Mira, déjame, dejó. Mirá, no digo más nada, pero... Yo no te digo la alegría de Marco Segui, el que lo tuvo y el que lo llevó a jugar durante varias temporadas a Francia, aquí debajo nuestro, para ver el pedazo de jugada que termina de hacer Juan Martín Nero, así acorralado contra la línea de fondo. La bocha que, claro, desaparecía de la vista de todos por el declive que tiene la cancha. Y seguía jugueteando y jugueteando, una, dos, tres veces, la tercera en el aire, para jugar la de backhander, para dar el ángulo, para buscar el arco, para encontrar el gol y para dejar las cosas igualadas en cinco, entre el Ertín y la Guada. ¡Gracias! 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 Los mejores especialistas de cada deporte están en ESPNdeportes.com No te pierdas cada semana los chats y columnas sobre fútbol de Carlos Bianchi y Mario Alberto Quembes, los blogs y análisis de rugby de Diego Alvarese y Alejandro Cosia. También, los chats y la opinión sobre el mundo del tenis de Paola Suárez y Javier Frana. Y como siempre, encontrará toda la actualidad y la mejor oferta multimedia en ESPNdeportes.com. Estamos en Tortugas y estamos viendo una final bárbara, fantástica, genial Mirá, ahí estaba, Juan Martínero, sí, sí Agarrá lo que quieras, Direct TV, la videograbadora, CD, mete lo que quieras Repetí las veces que soñaste este gol, porque es increíble, era antología Me acaba de llegar un mensaje de texto de Nacho y los subiabres que están viéndolo, parece que ya lo repitieron 10 veces Repasamos los caballos de Lertila para este cuarto checker Pablo McDonough sale con Británico, Galera será la yegua de Gonzalo Pérez, Facundo Pérez en Sheila y Manta, la de Juan Martín Nero En este entretiempo lo que se escuchó fue a Alejandro Agote dando indicaciones Por el lado de la guada, Javier Novillo Estrada que sale con Boloco, acertijo para Eduardo Lanza para Miguel y Gauchita para Ignacio, después te cuento lo que se habló durante el descanso Sí, porque ya hay juego de Juan Martín Nero, buscándolo a Facundo Pérez Antes, Ignacio Novillo Estrada Miguel Novillo que llegaba sobre la bocha, pero lo teníamos falta Recordamos, hace un momento lo nombraron a Norberto Fernández Moreno, es el coach del equipo de la guada Y Alejandro Agote, el de Lertila ¿Qué se decía en el descanso, Juan Pablo? Una discusión muy acalorada entre Ignacio y Javier Novillo Discusión de hermanos, vale aclarar, porque al que no los conoce se dijeron algunas barbaridades importantes Pero sabemos cómo es el trato de ellos Lo más curioso de todo, ¿sabes quién era el que ponía calma? Eduardito Novillo Él diciendo, basta muchachos, no discutan más Cuando suele ser uno de los más temperamentales, ¿no? Sin embargo, esta vez le tocó ser el cerebral El que puso paños fríos entre el 1 y el 4 Está muy concentrado en el partido, me parece Por eso no se junta con ningún tipo de discusión Está muy convencido de que le quiere ganar Nero que buscaba, intentaba sacar ventaja de la jugada Llegado técnico, ¿no? Con cara la falta Con lo cual si caminaba hacia la 60, va a ser de 40 Me da la impresión que va a ser de 30 yardas, ¿no? Acá está el toque Como lo espera, lo espera a último momento Acelera, le alcanza a pegar a la pasada Creo que le cobraron porque estaba a otra velocidad No, Javier estaba más parado cuando el otro arrancaba La verdad que en la repensión no me parece infracción O me quedan algunas dudas Pero la discusión, el técnico y el 30 yardas Cualquier, le alcanza a pegar a la bandera No, Javier, le alcanza a pegar a la bandera No, Javier, le alcanza a pegar a la planta Y la Во-Belé, el treno No, Javier, le alcanza a pegar a la balón No, Javier, le alcanza a pegar a la bella Gracias. 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 Y lo que había, similar a lo que había desaprovechado desde las 40 yardas, allá en el segundo Cháquer, Facundo Pérez, la devolución de gentileza llega aquí, en el cuarto, por intermedio de Javier Novillo. Es que es lo más difícil, ¿no?, recuperar el timing después de tanto tiempo sin jugar este nivel de polo. Y si bien vos estás jugando práctica, en las prácticas uno no tira penales, ¿no? Solamente el último penal que debe haber tirado Javier tiene que haber sido hace dos fines de semana en contra de la delfina. Eduardo Novillo Estrada. Ya se la deja Miguel. Se la jugaba la bocha que daba en las patas de la yegua de Pablo Macdonald. Qué complicada se la ha hecho esta jugada la gente de la guada. Ignacio Novillo Estrada, que sin embargo alcanza a ganarla, juega este cogote para manejarla de revés. Llega Miguel Novillo de ahí hacia el arco, la bocha que se va abriendo. Facundo Pérez la deja salir. Es la salida para el Ertina. No se arman las jugadas distinto, ¿no? Pensaba que antes es que venía de último hombre, tiraba un backhander, daban vuelta a fondo y salían para el otro lado. Ahora como que todo el equipo se junta en la pelota. De ahí nace la jugada, de ahí empiezan a correr para un lado y hacia el otro y viene el palo largo de alguno de sus compañeros. El polo moderno, ¿no? Martín Negro que abre hacia las tablas que tiene a la izquierda, buscándolo a Facundo Pérez, que se la vuelve a dejar al backhander. Otra vez de enero para Facundo, que busca sacar ventaja sobre Edvardito Novillo. Javier Novillo Estrada chequeando por dónde le llega Pablo Macdonald, va a marcarlo. Miguel Novillo Estrada ahora que no termina de sacar a lo lejos que lo hubiese querido. Sin embargo, aparecía Eduardo Gonzalo Pérez, hijo. Tratando de limpiar todo desde el fondo. Eduardito que venía, Nacho Novillo que la quiere, Miguel Novillo Estrada. Estrada empujando y empujando. Push, push con el pack, dicen los hombres de la guada. Negro que alcanza a meter esta habilitación. Para Pablo Macdonald que la levanta de revés, corrige la línea. La bocha va un poco abierta, tiene que llegar a jugar un cogote. Si quiere que esto termine en gol, pero la bocha va a terminar afuera y será salida para la guada. Ya es que era un poco más aburrido, ¿no? Este más enredado. Aunque esta jugada había sido buena, ¿no, Martín? Sí, pero jugadas donde, como dice Gustavo, si escuchás su relato, constantemente volvemos al rack y al rack. Algo que normalmente no es común en el polo, ¿no? Como que están todos muy amontonados, muy sobre la pelota, no conservando cada uno su posición. Lo vemos a Javier bajar, a Pablo tirando a Bajanders. O sea, como que en un mismo lugar de la cancha, en un pedazo chico de metros cuadrados, están casi los ocho jugadores. Acá tenés cómo se quejaban allá enfrente los gritos. Pablo, ¿ves? Acelera y al último momento, ¡guau! Se la descarga atrás. La sacude a la yegua de Javier Novillo, quien está en pantalla ahora. Recordamos que estos equipos van a volver a jugar el martes, ¿no, Juan Pablo? Así es. Porque el Ertina y la Guada... El Ertina va a jugar frente a El Paraíso, primer partido de esa jornada. La Guada juega el segundo. Claro, recordamos que aquí en Tortugas, no, ahí van por zonas distintas. Cada uno ganó su grupo, se encontraron aquí en el partido decisivo. En Herlingham no, están los dos en el mismo grupo, en el grupo A, el Ertina y la Guada, que estarán jugando recién la jornada del martes. Y mañana arranca Herlingham, así que esperamos a toda la gente por allí, por mis pagos. Mañana debuta el equipo de Jaime García Huidobro, Pablo Jauretchi y compañía. Trenkelauke. Contra la Dolfina, a las dos de la tarde y a las cuatro y media. Y vamos a estar viendo por allí a Pilara con el equipo de Blackwatch. Perfecto. Y en el marco del abierto de Herlingham se va a producir el choque entre los cuatro mayores, Novillo Estrada, contra el menor, que juega para El Paraíso. Va a haber cinco, Novillo Estrada, en la cancha. Seis en realidad, porque también está Julito, que es primo. Falta papata y el cartón completo. Se venía Eduardito Novillo. Se pasaba un poco en la marca Juan Martinero. Desde acá difícil de apreciar. Por eso la cara del ex hombre de chapa uno. Hay técnico. Parecía peligrosa, ¿no? Acá vamos a ver mucho mejor. Nosotros estamos muy perpendiculares a la línea. Acá va a aparecer Bena. Último momento, como aparece Juan Martín, la toca de revés. Pareciera que no se pasaba. Último momento, cuando Eduardito se daba vuelta, se toca las patas de la yegua con las manos. Peligrosísima la jugada. Y lo que hubiera sido un foul de 60, con el técnico, termina siendo 40 yardas. Bueno, y como siempre, le recordamos a la gente que con DirecTV Plus podés tener el control total de la programación. Podés pausar, grabar, rebobinar toda la programación en vivo. La podés almacenar el tiempo que vos quieras. Bueno, con todo, con DirecTV Plus podés hacerlo realmente, Martín. Lo que vos querés, tenés que llamar, si querés. Ahora mismo al 0810-333-2222. Y me parece que lo que va a hacer Javo Novillo es dejarle el penal a otro. A Nacho. Porque le venía realmente muy incómoda su yegua. Como bien decía Juanpi, la responsabilidad va a quedar en el back. Que tiene que jugar así derecho de una. Busca el arco, encuentra el gol. Y ahora sí, lo que no había podido Javo hace un rato con una falda precisamente sobre este arco. Desde las 40 yardas lo logra ahora su hermano Ignacio Novillo Estrada para poner las cosas seis iguales. Y estaba seguro que lo iba a meter. Porque cuanto más complicado es, mejor le sale a Nacho Novillo. Siempre aparece en esos momentos donde tiene que aparecer. Penal de 40 yardas, había narrado el anterior. No tuvo inconvenientes el back y el aguado. Eduardito Novillo. Intentaba buscarlo a su hermano Miguel. Relote poco afortunado que le queda a la gente de Lertina. Sin embargo, Ignacio Novillo ahora sí. Vuelve a darle juego a sus hermanos. Otra vez. Estaba Javier. Eduardo por ahí. Javo que dice, a ver, por acá, por allá. Levanta la vista. Le van sacando los hombres. El número uno es que amaga. Y va. Amaga y va. Pero la bocha queda más atrás. Sigue manteniendo el control con Miguel. Que buscó, buscó, buscó. Y... Encontró la falta. Lo buscó y lo fabricó. Inteligentísimo para hacer esa jugada. Bueno, pero otra vez una jugada muy similar. No parte de la esquina de la cancha. Prácticamente los ocho jugadores estaban ahí. Miren la cantidad de caballos que aparece en la pantalla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis caballos. Miguel con todo el talento. Toquecito cuando estaba estacionado él ante Juan Martín. Provocó la falta, como bien dijo Juanpi. Y logró este penal de 30 yardas. Seguramente desde el lugar. Lo dieron para el Ertina. Nos perdimos algo, ¿no? Para que rebobino. No opino mal. Si reviso de vuelta la jugada. Con el DirecTV. Va la gente de la Ertina. Con... Pablito McDonnell. Que no quiere... Que esa bocha llegue a la tabla. Quieren aprovechar la última chance. Los hombres de... Negros la manejan. Para acá, para allá. Entre Facundo y... Entre Facundo Pérez y Pablo McDonnell. Y Miguel Novillo Estrada que dice... Están prácticamente parados. Así que yo me meto y trato de ganarla. Sin embargo, va Facundo. Recordamos que hay 30 segundos más después de la primera campana. Siempre que no haya infracción. Que la bocha no se vaya afuera. O que termine en gol. Buena defensa la gente de la guada. Van a tratar de sacar de ahí. Segunda campana. Aquí se termina ahora sí. Este cuarto checker de este. Interesante partido decisivo. Que nos están dando el Ertina y la guada aquí en Tortugas. Con mucho ritmo. Cerrado, sí. Cerrado. Apretadito. Con mucha marca. Pero con ritmo. 6 a 6 están las cosas. ¿Habrá checker suplementario? Bueno, hay que esperar hasta el final. No hay otra manera de saberlo. Ya volvemos aquí a Tortugas. Gracias. Los helados de Munchi son más ricos, nutritivos y naturales. Porque están elaborados con una leche superior. Leche de vaca jersey. Especialmente criadas en nuestra cabaña. Viva el Master Series de Madrid en ESPN. Los mejores jugadores del mundo vuelven a Europa para jugar los dos últimos torneos del calendario 2008. Buscando un lugar en la Tenis Masters Cup de Shanghái. Vea la final del Master Series de Madrid. Este domingo en vivo por ESPN. Hay quienes necesitan un pequeño empujón para dejar su afeitadora desechable. Hasta que descubren Gillette Mack 3 Turbo Victory. Sus tres hojas corte diamante y su banda extra lubricante te dan una afeitada más suave y al ras que cualquier desechable. Probá la suavidad de Gillette Mack 3 Turbo Victory. Viva la Bundesliga por ESPN+. Por la octava fecha, Hamburgo que busca su tercera victoria consecutiva para seguir como único líder. Se enfrenta a Schalke 04. Este domingo en vivo por ESPN+. En un momento extraordinario en la categoría de los pesos pesados, un Mike Tyson de 20 años sube al ring para enfrentarse a Trevor Burbank, intentando convertirse en el campeón más joven en esa categoría. Desde el inicio, Tyson tomó el control de la pelea. En la mitad del segundo round, la potencia y la precisión de un puñetazo devastador convierten a Mike Tyson en el campeón más joven de todos los tiempos en la categoría de los pesos pesados. Yo llegué a la cancha de River y no tenía citación, no te dejaban pasar, no me dejaron pasar. Y bueno, y como no tenía citación, agarré y digo, bueno, nos vinimos, nos vinimos, sin probarme, sin nada. En el chico, en el barrio mío había un chico que se llamaba Horacio. Pará, si hubieras llevado la tarjeta, hubieras jugado en River. No, ya que después me empecé a pensar de grande, grande. Lo mejor que me pasó en mi vida, no... Porque te hubiera tocado el tipo, ¿en serio? Sí, yo he hecho años sin salir campeón, Alejandro. Este martes en ESPN Estudios con Alejandro Fantino, Ángel Clemente Rojas, por ESPN Más. Estamos de regreso con el abierto de Tortugas, repasamos la progresión. Martín Mirá, el primer checker lo ganó la Aguada, 3 a 0. El segundo fue 2 a 1 para el Ertina, 3 a 1 para el Ertina, 1 iguales. Terminan el cuarto checker, las cosas están empatadas. 6 a 6 entre el equipo de este señor, de Facundo Pires, que se está re-hidratando. Están poniendo hielo en el hombro, besos todos los que han dado algún problema. Por ahí anda seguramente Pablito Erbín, el entrenador de uno de ellos. Lo mismo hace Beto Imás. Están con algún problema en el hombro, tanto Facundo como Pablo. Los dos deben estar con bolsa de hielo justamente en este descanso largo. Listo para volver, lo propio por el lado de la Aguada. Jabo, que ya se alista. Aprovechamos para repasar caballos. Vamos a, primero las estadísticas, mirá, si querés, vamos, mirá. Qué parejitos que estuvieron en los Tortugas. 7 por cada lado han ganado entre el Ertina y la Aguada. 9 faltas los hombres de negro, 7 en la Aguada. Penales convertidos, 3 y 3, penales cerrados. Lo mismo, los dos cerraron. Uno de 40 y el otro de 30 nada más. Tiros al arco, buscó 7 veces la gente de la Aguada. Falló 3, lo propio con la gente de la Aguada. Estamos igualados 6 a 6. Y ahora sí, ahora sí. Aprovechamos para repasar los caballos de la Aguada para este quinto Cháquer. La Aguada saldrá Pablo McDonald, saldrá con confusión consagrada. Será la yegua de Gonzalo Pérez, hijo. Facundo Pérez con fina ilusionada. Y Paola, la yegua de Juan Martín Nero. Y el palenque de la Aguada. Javier Novillo Estrada que sale con Fede. Mágico para Eduardo Novillo Estrada. María Luján para Miguel. Rapera para Ignacio. Muy atento estuvo ahí Martín. Yo estaba tomando nota de... ...jugador por jugador. Con qué caballo salía este Cháquer. Muy preocupada la gente de acá en el palenque de la Aguada. Porque el resultado de la semifinal del torneo de la Urba de Rugby. Entre Newman y Alumni. Están jugando acá nomás. Todos los Novillo Estrada son exalumnos del Newman. Ganó Newman. Va a jugar semifinales. Y hacíamos memoria. Año 2003. La Aguada gana la triple corona. Gana Tortugas. Y Newman clasifica a semifinales. Para los cabuleros es un dato. Claro. No, estaba pensando. Y entonces hoy no está Manuel Contepomi. Manuel Contepomi estuvo jugando Newman. Creo que le sacaron amarilla. Y terminó Newman jugando con 14. Por lo que nos contaba el negro Novillo. Que estaba muy interesado en lo que pasaba dentro de la cancha de rugby. Seguidor e íntimo amigo de los chicos de la Aguada. Siempre presente por así en el palenque. Cuando puede. Cuando el rugby lo deja. Mientras tanto aquí el Ertina. Que busca ponerse al frente del tanteador. La Aguada que trata de sacar la bucha de ahí. Vejamos que viene la avenida ganando. Se recuperaba recién entre Pablito, McDonnell y Gonzalo. Están armando esta jugada. Justo Pablo se instalaba delante del hombre de la Aguada. Y tendrá un penal del lugar. La gente de Opendor para zafar. Este encierro en el cual los tenían los de General Rodríguez. Y Pablo se estiró un lance. Porque sabía que era un tema de distancia y de tiempo. Ahí está el bajander muy bueno de Gonzalito. Muy fuerte antes de que la bucha llegara a tablas. La vuelta rapidísima de Nacho. Del número 4 de este equipo de la Aguada. Y ven Pablo. Se infiltra. Se filtra delante de él. No había distancia por eso la infracción. Miguel Nubillo Estrada. La jugó hacia las tablas. Pero sus hermanos iban para el medio. Facundo Pérez. Frente a Miguel Elvin. Cobote. La bucha que va a perderse afuera. Y agarrate. A ver. ¿Zafaron todos en el público? Sí. Parece que sí. Qué sustito, ¿eh? Cuánta gente cae en Tortugas. Impresionante. La gente que siguió entrando en el descanso de cada cháquer. Lo que tardamos en entrar a Tortugas. La cantidad de gente que había a las 3 de la tarde. Una hora y media antes de que comenzara el partido, ¿no? Lo que pasó con la lluvia del otro día también. Hoy era la entrada libre y gratuita. Mucha gente que normalmente no aparece en el pueblo. Se va a quedar en este final. Y ahora viajó hacia el otro lado. Y... Y está peligroso. Hay mucha, pero muchísima gente muy cerca de las tablas. Ya excedida a las tribunas. Y obviamente la bucha a alguien le pegó. Están llamando a un médico. Están llamando a la ambulancia. Pero... Es increíble como la gente se arriesga a estar en lugares que sabe que puede... Que corre un riesgo muy alto. Es que no entran. No entran. No sé cuánto estaba estipulado que iba a venir a ver esta final. El sábado pasado con el pronóstico del tiempo que era espantoso. Vino bastante gente pero entraban cómodamente. Hoy rebalsaron todo tipo de tribunas. No sé. Si esperaban 5.000, hay 8.000. Y vos sabés que en la última... Acá me contaban que en la última jugada del cháquer anterior. Cuando Nacho Novillo estaba encerrado contra las tablas. Estuvo. Quería pegar de una. No pudo. Y a la pasada le dijo al personal de seguridad. Por favor le saque la gente que la tenía encima. Esquivó 2 o 3. Compró una entrada para ver la final de la Copa Davis en Mar del Plata. Y llegó hasta ahí a cerrar la jugada. Es algo que gracias a Dios todos los jugadores toman conciencia de lo peligroso que puede llegar a ser. Sacar un palo fuerte hacia afuera o un backhander. Porque pegarle a alguien con esta bocha a la velocidad que agarra lo puede llegar a matar. Pero a veces tratan de pegarle con el cigarro. Le pegan con la caña que es muy común. Y la bocha sale disparada hacia afuera. Una recuperación de la bocha de la gente de la artina. Con Juan Martínez Negro que ya la pone bien adelante para que vaya Facundo Pérez. Que venía ya con la quinta puesta. Y acá Miguel que alcanzaba a pararla. Parecía que cambiaba la línea que traía ese backhander. Los jueces entendieron que no. Que no había terminado de cambiarla. Reclamo y técnico también. Un nuevo técnico que bien lo cierra la pasada Javier. Saca el backhander característico. Él lo quiso pegar abierto. Le pegó con la caña. Allá toda carrera Niro viene a toda carrera desde el fondo. Miguel que la tocaba hacia el costado. Los jueces que entienden que hay foul. Y el técnico lo lleva a las 30 yardas. Se prepara Facundo Pérez. Creo que nuevamente el reclamo de Miguel que derivó en el técnico fue si había distancia y velocidad. Porque Niro arrancaba. Lo que pasa es que fue Miguel el que reclamó hoy. Y ahí lo ves a Edvardito como lo reclama. A ver más, subo alguno que está hablando. Porque Miguel pasó muy ligero y estaba muy lejos de los refuerzos. Le molesta más los técnicos que le cobran por... Por hablarle demasiado a los jueces. Ahora otra vez 30. ¿Sabes cuánto más fácil es crear 30 yardas? Taza 27 metros y no hay nadie en el arco para taparla. O sea, ¿cuántos meten? 9 de 10 en este nivel de jugadores. Lo que pasa es que... Mientras tanto Facundo Pérez que ganaba la bocha. Pablito McDonald que le espera. Buena habilitación para Facundo otra vez. Que va. Está, 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 está. Sí, abanicaba la bocha. Entraba con suspenso sufriendo un poco. Pero, pero él, Artina, finalmente en este quinto cháquer. Metió una ráfaga de aquel penal a esta salida de throw-in y gol. Y toma una distancia de dos golpes. Por primera vez en el partido. Y una muy buena jugada. Combinaciones de la que pedíamos hace un rato, ¿no? Pases de un jugador hacia otro. Extraordinaria la habilitación de Pablo. Porque no le pegó con el swing completo. Sino medio swing. Un pase para dejársela frente al arco. Y que Facundo sin inconvenientes pudiera notar. ¡Venga, ahí está abajo! La guada que recupera la bocha. Eduardo que va a lucharla. Con Juan Martín Nero. Nero que alcanza a ganarla. Y se viene el Artina a pesar de los reclamos de Miguel Novillo Estrada. La habilitación larga. A correr. Se viene Pablito McDonough. Buen approach para tratar de meterse con bocha. Y todo está, está, está. No pudo tocarla al final y ahora desesperadamente. Llegaba así Nacho para sacarla. Cabo para ganarla de revés. Para ubicarse de derecho. Para tratar de sacar la contra. Miguel que le pasaba por el otro lado. Sin embargo cuando levantó la vista. Nero atento. Como si tuviera realmente una cana y de pescar. Le roba la bocha. La gana para la causa del Artina. Todo esto termina en full. Llegaba así del equipo. No, de la guada. Que era una maquinita. Casi no cometía errores. Empezó a cometer. Qué buena jugada. Qué habilitación. Qué jugadón de Nero. Porque ganó una pelota Eduardo Novillo en una pulseada. Lo habilitó a Pablito. Se la dejó servidita en la mitad. Pablo no le alcanzó a pegar. Acá parecía que le pegaba por abajo el cogote. No tenía tiempo. Se demoró. Apareció algún hermano para dar una mano. Como decís vos. El cruce de Facundo cometiendo la infracción. Y el penaltes del lugar. La falta del lugar. Que ya jugará la gente de la guada. Tiene que arrancar desde prácticamente sus propias 30 yardas. Buena jugada. Termina Armando. La pone larga para Miguel Novillo. Pero le queda a Gonzalito Pérez para tratar de sacarla. Ya dio vuelta Facundo. Lo deja pasar primero a Nero. Juan Martín Nero que está en una tarde espectacular. Bien por Nero. Jugando este cogote para Pablo Macdonald. Que la aguanta. La para. La pisa. Faltaba que le pasara a alguien al lado para buscar rápidamente la habilitación. No le terminó de llegar un compañero. Y por eso Eduardo Novillo. Otro que está teniendo una tarde fantástica. La recupera para la guada. Es difícil que sacársela. Es todo lo que hizo. Pero sigue él con la pelota en la mano. Y viene Eduardo. Que pasó entre medio de dos. Nero que lo aguanta. Se encuentran los dos. Se la pone. Se la pasa. De revés a derecho. Y Nero la da vuelta. Y Nero se viene. Y levanta la vista. Y le va a tirar al arco. Y va buscando el gol. Y la bocha que se abre sobre la derecha. Se va a perder afuera. Pero hizo una jugada terrible. Sensacional. Es un iceberg esta tarde. Juan Martín Nero. Es frío. Es lógico. Pero te hunde al Titanic. Qué bárbaro. Qué velocidad para pasar. De una jugada complicada en defensa. Porque Eduardo ya había dejado a varios en el camino. Robar una pelota y meter un contraataque increíble. La anterior lo habilitó muy bien a Pablo Macdonald. En este caso no había nadie para recibirla. Le pegó desde muy lejos. Pero qué habilidad. Qué talento. Ven cómo se la saca de revés. Acá le pone el caballo. Y la deja del lado derecho. Eduardo Novillo queda fuera de la jugada. Queda del lado de afuera de su caballo. Nada podía ser. Un toque más. Y de ahí. ¡Bum! El cañonazo al arco. La bocha que se pierde. Muy cerquita. Me parece que levantó muchísimo Nero. Por eso levantó la artina. Aprovecharon casi todos para cambiar. ¿No, Cristian? Los tenemos todos del otro lado. Lo que podemos decir. Los de la guada sí cambiaron todos. Triquiñuela para Javier. Miguel se subió al zorro. Borsegui para Eduardo. Y Vicky para Ignacio. A ver, oquito Pablo Macdonald. No, déjame ir a la charla. Pero un segundo Cristian, déjame echarla. ¡Ve! Cuánta mejor onda, ¿no? Ya de alguna discusión en el entretiempo del otro cháquer. Entre Javier y Nacho, cómo estuvieron la... Ahora ya charlaron. Se desahogaron. Y aquí tenemos. A ver lo que charlaron. Salí ese al lado de las tablas. Poné la larga. Ya pegadita. Yo corro hacia aquí al lado. Voy a sacar al hombre de encima. Paso de largo. Y te la vuelvo a dejar a vos. Y Javo. ¿Cómo viene? ¡Uh! Trató de... Darle juego otra vez a sus hermanos. Y un poco lo que vos comentabas, ¿no? Es el popular cañazo. ¿Ves? Porque estaba la bocha detenida. Le pega, último momento, le pegó en el brazo a la señora que se está sacando alguna cosa. Pero la bocha que te salta justito en vez de pegarle con el cigarro, le pegás con la cañita que es muy finita. Y ahí sale para cualquier lado. ¡Vamos! 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 Complicados en la salida del throw y el reclamo esta vez de Nero. Amontonamiento, ¿verdad? Había mucha gente. Estamos muy lejos de la jugada para poder explicar qué pasó. Algo pasó con Nero porque veíamos claramente el por qué, por qué él. Pero en su tono de voz, siempre muy tranquilo, ¿no? Vemos ahí rebota la bocha. ¿Ven? Está abajo el caballo de Juan Martín Nero junto con el otro jugador. Saca las manos. Acá queda. La bocha por acá. La bocha por allá. Vemos aparecer. Ese es el taco, el cigarro de Juan Martín Nero. Y ahí la falta. Y la jugada que la tenía la jugada, sin embargo, Nero que alcanza a robarle. Y se viene con una trompa. Y va, y va, y va. Y se viene el back. Está, 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 está. Y está el gol de la artina. Te lo dije, Martín. Es un iceberg. Es frío, silencioso, pero te hunde al titano. Qué bárbaro. Qué bien entró en este equipo, ¿no? Qué tamaño, qué pedazo de jugador. Qué suerte que es argentino. Ahí está el toque por abajo del cogote de Nacho. La leyó muy bien Nero que aparece de punta. Le robó la pelota y agarra a todos totalmente a contramano. Larga a correr su alazana. Ves, tiempo para acomodar las riendas. Todo el tiempo del mundo. Un toquecito y un approach perfecto. Porque va hacia el medio del arco. Un toque más. Y lo que decíamos. Creo yo el mejor jugador hoy del equipo de la artina. Quien comanda todo. Quien maneja. Quien buce un cerrojo atrás. Y encima, y encima mete goles. A Magao en la primera se la deja Facundo Pérez. Que ahora sí busca el approach largo para intentar encontrarlo. Pablo McDonough o Gonzalito. Pablo que alcanza a pararla. Tira el cogote desde ahí. Gonzalito que levanta la bocha. Parecía que iba a terminar en gol. Un checker durísimo. Para la gente de La Guada. Que comenzó con las cosas igualadas en seis. Pero se va a cerrar. Perdiendo por nueve a seis. Tres abajo en el tanteador. Se va a este quinto checker. Quedan dos más por jugarse. Deberá reaccionar la gente de Open Door. Si sueña con otro final. Si sueña con ganar este abierto de Tortugas. Como le hizo en la temporada 2003. Donde conquistó la triple corona. Donde se quedó con Tortugas. Con Herlingham. Y también con Palermo. Repitió después en Tortugas. Doce meses más tarde. En el 2004. Desde así. Final. Hace dos temporadas atrás. Quiere. Quiere festejar. Pausa. Ya volvemos. Toyota Camry. No se destaca. Se distingue. Continúa el fútbol de Italia por ESPN. Por la séptima fecha. La Roma que busca un triunfo para subir en la tabla. Recibe en el Estadio Olímpico a Inter. Que quiere continuar como líder del torneo. Este domingo en vivo por ESPN. Cuando los equipos más chicos se dieron cuenta de que era mejor negocio alejar a los grandes de su arco. Y empezaron a presionar mucho más arriba. Todo ese infierno que se arma en el medio. Yo creo que tiene que ver con la técnica individual. Los enganches son pocos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Este lunes por ESPN+. Viva 48 horas de deporte por día. Junto a ESPN e ESPN+. Volvemos a Tortuguitas. Aquí estamos. Cháquer a Cháquer. 9 a 6. Está ganando la Artina sobre la Guada. Tenía un cháquer realmente fantástico. Repasamos precisamente los caballos de la Artina para lo que se viene para este sexto cháquer. No son los hermanos, pero Pimpinela es la yegua con la que sale Pablo McDonough en el sexto cháquer. Pomelo, Gonzalo Pérez, Facundo Pérez con pancha y oración será la yegua de Juan Martín Nero. Por el lado de la Guada, muchos nombres conocidos. Javier Novillo Estrada que se sube a Solitudine. Eduardo Novillo Estrada a Petardo. Miguel a Califa. E Ignacio a Pitufa. Aparecieron todas, ¿eh? Se ha de acción en este sexto cháquer. Pablito McDonough que robaba la bocha. Buscaba con el cogote desde ahí. Un rebote afortunado para la gente de la Guada y Eduardo Novillo que ya la jugó para Javier. La pone adelante y a correr. Pablo que lo espera y lo espera. Otra vez le queda el número uno de la Guada a la bocha. Eduardo que se venía y otra vez afuera, sí. Y al 1-9 se agachó. Es que bocha que salte afuera, a alguno le pega. Miren lo que es la tribuna. Rebalzó y hay cliente sentada abajo, ¿no? Y la gente de seguridad de Tortugas trabajando a destajo. Se viene Miguel Novillo con Califa. La aguanta, parecía que pasaba. La recupera el Ertini y se viene la contra. Correr. Van, mirá. Gonzalito Pérez y Juan Martín Nero. Juan Martín que del otro lado tiene uno de los hermanos Novillo atrás. Por eso le iba sacando la marca a la bocha que se le abre demasiado cerca de las tablas. Se le pierde afuera. Ahora respira la gente de Opendoor que sabe que zafó de una complicada. No la pueden agarrar bien, ¿no? La cancha que con todas las lluvias caídas por ahí le juega una mala pasada. Les pega un saltito. Muy bien como Juan Martín Nero ya había pasado adelante. Y Gonzalito arriba de Pomeru, un caballo que corre realmente muy, muy fuerte. No le alcanzó al saltar bien para hacerlo agarrar velocidad. No le pudo sacar todo el jugo. Se viene en la salida del throwaway. Pablito McDonald. Le queda Facundo Pérez. Facu que estudia la jugada. Dice, a ver, por acá trata de escaparse. Dos hombres de la boda que lo van siguiendo. La bocha bien la recuperaba Javier. Miguel Novillo astraba ahora. Camagón salió para un lado, salió para el otro. Ahora sí, cogotazo para ponerlo adelante para que vaya Nacho Novillo. Y ahora venía Gonzalito que se viene. Ahora sí, parece que le va a sacar todo el jugo a Pomeru. Otra vez como si hubiese una loma de burro en ese sector de la cancha. La bocha toma altura y siempre se va para afuera. Cuando llegaron los jugadores de la guada del Palenque al terminar el cháquer anterior, lo primero que hicieron fue llamar a Norberto Fernández Moreno, al coach. Le pidieron, por favor, que se acerque a donde estaban. Y la indicación más clara fue para Ignacio Novillo astraba que se quede de back. Él dijo, estoy tratando de correr. Bueno, no, quédate de back, le dijeron. Gran jugada acá de Facundo Pírez, escapándose la marca de Miguel. Y va, y va, y va, y va, y va. Y esto termina así, en gol de la Hortina. Terrible cómo llegó a escaparse por la cola del throwing. Ahora cerrar en un nuevo gol de los hombres de negro que toma distancia de cuatro en el tanteador. Y por primera vez en el partido, ¿no? Ya habían mejorado muchísimo el cháquer anterior. En este cháquer un Facundo que se enciende, que frota la lámpara, que saca jugadas extraordinarias. Por el lado de afuera, ¿no? Con toques por acá, toques por allá. La deja en el medio del arco. Ningún inconveniente. Para el número tres, una diferencia ya significativa, ¿no? Cuando promediamos la mitad de este sexto cháquer. Miguel Lovillo que ya se la dejaba a Javier. Javier hace lo propio para Ignacio. Iba a trabar esa bocha a Pablito Maldonado. Bien, por Pablo que alcanza a levantarla, a jugársela, casi haciéndole un sombrero a Miguel. Para que llegue ahora Gonzalo Pérez. Está muy encerrado. Miguel Lovillo que manejaba esa bocha. Claro, Gonzalo Pérez lo dejaba pegar para evitar la falta. Pero Pablo McDonald, que estaba instalado más adelante, ya no. Y por eso cobraron la falta anterior. Es que uno lo hace parar el tiempo y el otro aprovecha para entrar en la jugada. Esa es exactamente la jugada. Parate, parate y tocala para atrás. Le pidió dos veces Pablito. Muy difícil, ¿no? Ante la marca de dos titanes como son Miguel y Nacho. Ahí está. Como está estacionado, Gonzalo lo debe dejar pasar. Le patea la bocha. Debería haber Pablo dejado pegar un palo más. Claro, la inflexión y el penal de mitad de cancha. Ahora, ¿cómo van a tener que estudiar este tipo de jugada? Tienen que descontar cuatro goles. Faltan diez minutos de partido neto, como vos dijiste. Tres de este cháquer y los siete del cháquer siguiente. Javier Novillo con el cogote. Juan Martín Nero que alcanza captura de esta bocha. Y encima le dio para hacerla viajar hasta la mitad de la cancha. Qué inteligente Pablo Maquedono. Cómo le está recibiendo, cómo le ganó la espalda, como dice en el fútbol, a Nacho. Porque en vez de jugarle francamente y empezar a correr, sujeta y empieza a levantar pelotas y a parar pelotas que vienen de atrás. Cosa que hace la tarea muy difícil a un back o a alguien que lo esté marcando. ¿Ven? Pablo le sujeta, va a buscar la línea, toma la línea, pone el caballo en orden y justo cuando Nacho se le cuela delante de él, ya estaba acomodado. Por eso la infracción. Porque también mentalmente, ¿no? ¿Cuánto se acomodó el Ertina al partido? Un tiempo más, piensan más la jugada, no se apuran. Algo distinto, ¿no? A lo que venía pasando. Creo que Juan Martín tomó el mando de este equipo, no como en partidos anteriores que por ahí aparecía más Facundo. Hoy tenemos algunas ráfagas de él, de Pablo y de Gonzalito. Pero me parece que el que empujó, el que cerró la puerta atrás y empezó a cambiar la cara de este Ertina fue Juan Martín. Ya allá en el segundo o tercer cháquer, cuando empezó a ganar jugadas, a pegarle firme a la pelota y a dar vuelta una jugada de ataque total del equipo de la Guada, un contraataque extraordinario del equipo de los Tines. Y aprovecharon a cambiar caballos los hermanos Facundo y Gonzalo Pérez. Black Magic la llegó a de Gonzalo, ilustrada la de Facundo. Ahí estaba el primer plano para Juan Martín Nero, del estábamos hablando. Y aquí Facundo Pérez, listo para ejecutar este penal desde las 60 yardas. La llegó a que no le agarre la mano derecha, ahí ves. Ahí recién tomó, para quien no lo vea habitualmente, es fundamental que la lleva venga galopando con su mano derecha adelante. O sea que en el momento de impacto a la pelota, la mano de apoyo del caballo sea justamente esa. Va en un lado contrario al palenque, por lo que debería colaborar para que la lleva vaya tranquila. Otra vez no se le portaba del todo bien la llegó a que él le miraba para un costado, se le abría un poquito, buscó así afinar la puntería. Facundo Pérez y volvió a sumar, esta vez desde las 60 yardas para poner las cosas 11 a 6. Falló aquel primer penal, el penal de 40 yardas allá en el segundo cháquer, de ahí en más, fue impecable la tarea de él. Un gol fundamental para volver a estirar la diferencia, estirarla aún más, diríamos, a 5 goles. Un baldazo de agua fría para el equipo de La Guada. Y ahora Miguel Novillo, que se viene escapando. Va a hacer toda la jugada él. Miguel, que trata de entrar con Boche y todo. Tiene que torcer un poco el destino de esta jugada. Parecía que sí, le cerraron el camino cuando buscaba el arco. Le habían cerrado la puerta. Hay un gracioso con un pito, ¿no? Yo parece que separaron tres jugadores, de La Guada y de Lertina, pensando que era de uno y dos. Y en la vuelta, Gonzalito Pérez para aumentar la ventaja. Está, 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 está el toque y el gol. Sí, de Lertina. Para poner las cosas 12 a 6 de Arco Arco. Qué bárbaro, qué jugada. Y sí, son los riesgos, ¿no? La jugada anterior de Miguel era extraordinaria. Ahora cualquier error te puede salir carísimo. En este caso, un pajander extraordinario de alguno de los jugadores. Y Gonzalito Pérez, que arrancó a fondo por la tabla. Viene como talonea y talonea la yegua. Algo típico en él. Acomoda, sujeta. El último toque para adentro. Nada podían hacer. Y ahora, si lo de Facundo era un baldazo, ahora es un manguerazo directamente de agua fría para este equipo de La Guada. Un equipo de Lertina que está cada vez más sólido en la cancha. Ahora es como nadar en el canal de La Mancha. Más o menos. Déjame pasar un aviso que acá la gente de La Guada me ha pedido el favor. Próximo 19 de noviembre, 19 horas en Opendor. Tercer remate de selección de la gente de La Guada y con su cría. También van a estar algunos criadores invitados como Tati Reyes Terrabuzzi, Guillermo Fornieles y la Alazana. Bueno, aquí tenemos la carrera final de Gonzalito Pérez. Primero le habían cerrado el arco a Miguel Novillo Estrada que intentaba descontar para La Guada. Dieron vuelta la jugada y toda esta carrera para jugar. Primero el approach cortito para dejar esa bocha dentro de las 30 y el toquecito después para corregir la línea de la bocha y sumar el gol número 12 de La Artina. Qué increíble, ¿no? Porque tres goles convirtió La Guada en el primer cháquer. O sea, están solo tres en los siguientes casi cinco cháquer, ¿no? Algo que llama mucho la atención. Como Dien dijo algún día Horacito, quien le mete más de 10 goles le gana el partido. Acá estamos, la jugada de Miguel. ¿Ven? Toque, toque. Facundo que no sabía si entrar. Amagaba entrarle el toque hacia adentro. Y acá Pablito que le alcanza a pegar justito el bajander, el contraataque bárbaro de Gonzalito Pérez. En la salida del throwaway, otra vez se va agigantando. Facundo Pérez que gana la bocha, la pone adelante. Ahora le salen todas. Otro toque corto, Cogotazo desde ahí para buscar el arco. ¡Va, va, va, va! ¡Impresionante! ¡Sensacional! Dijimos, le salen todas. Lo buscó y lo consiguió. Facundo Pérez para encontrar un nuevo gol de Lertina. Impresionante. Puso la bocha adelante, tiró el Cogotazo desde ahí. Un efecto sensacional del número 3 de los hombres de negro. ¡Qué bárbaro, qué jugada! Porque se venía abriendo cada vez más. Aguantó muy bien el pechazo y metió un Cogote. Impresionante. Como si nos estuviera escuchando. Así que Juan Martín Nero, miren. Miren lo que soy capaz de hacer. La fuerza que tiene, como aguanta el pechazo. Impresionante. A Javier, que estaba arriba de Capota para meter ese Cogote. Casi con colita de pul. Como buscando el centro del arco. La vista de Facundo. La alegría, la sonrisa de este tremendo jugador que tiene el equipo de Lertina. Como decís vos, se agrandó y metió un gol. Un gol para colgarlo en un cuadrito. En la salida del throw. En falta de Lertini. Desde la mitad de la cancha ya está jugando esta bocha la gente de La Guada. Eduardo, que la maneja. A ver, por acá, por allá. Campana final de este checker. ¿Podrá o no podrá descontar? ¿Le dará o no le dará? Miguel que busca el arco. Intentaba salir la gente de Lertina también. Termina en falta. Que estaremos repasando después de la pausa. Aquí estamos. Se viene el último checker. Aquí en esta definición del abierto de Tortugas. La Guada tenía las cosas igualadas allá por el cuarto y quinto checker. Pero se le fue haciendo muy cuesta arriba. Ya en el trámite del quinto continuó la caída aquí en el sexto. Y Lertina, Lertina está ratificando lo que hizo 12 meses atrás. Por el momento se está llevando hasta final del abierto de Tortugas. Quedan siete minutos más y lo vas a vivir aquí en ESPN. Los muércoles el kilo. ¿Tienen súper descuelto? Sí. Uno, por favor. Me da otro. Continúa el fútbol de España por ESPN e ESPN+. Por la séptima fecha, Betis recibe en el Manuel Ruiz de Lopera a Mallorca. Que busca el triunfo de visitante. Este domingo por ESPN. Y más tarde, Almería se enfrenta en el Estadio Mediterráneo a Sevilla. Que viene de golear a Athletic Bilbao y va en busca de los punteros. En vivo por ESPN+. Se completaban álbumes de fútbol, figuritas de fútbol. Sí. ¿Te acordás la difícil? Yo te digo que yo no pude nunca completar un álbum por el negro Galván. Y yo a veces era difícil también a mi tiempo. No, bueno. Yo fui difícil también con la figurita. ¿Vos fuiste difícil? Sí. Me la cambiaba. Me querían cambiar, yo la tenía. Pero no me la cambiaba nada. Este martes en ESPN Estudio con Alejandro Fantino, Ángel Clemente Rojas, por ESPN+. Volvemos a Tortugas y vamos entrando al último cháquer de esta definición. De este primer certamen de la Triple Corona que está quedando en manos de Elertina. ¿Quién trae a jugar este último cháquer? Siete goles arriba de la guada. Ahora comenzamos a hacer memoria y nos tuvimos que ir, no a la época de la guada, sino de la cañada, cuando no estaba Nacho Novillo dentro del equipo, aquellos primeros años para encontrar un partido donde los Novillos sufrieran por tanta diferencia de gol. Repasamos los caballos de Elertina para este cháquer. Pablo sale con corazonada. Normita será la yegua de Gonzalo Pérez. Facundo Pérez en ilusionista. Y Paola la yegua de Juan Martín Nero. Por el lado de la guada, diva para Javier Novillo Estrada, luz para Eduardo, cereza para Miguel, Llobizna para Ignacio. Mati desde casa, que está viendo el partido, no puede creer el gol que acaba de meter Facundo Pérez. Qué decirle que sigan practicando los chicos, que no copien este tipo de jugadas porque no son fáciles. Qué difícil elegir el mejor gol de la jornada, ¿no? Muy difícil, eso sí, muy difícil. Hubo varios, ¿eh? Ya estaba Pablo McDonough tratando de buscarlo a Gonzalo Pérez. Pasaba Eduardo Novillo, la bolsa le va a quedar a Miguel. Le sigue la marca hacia atrás, el toquecito preciso. Lo vio casi como si tuviera espejo retrovisor, que venía su hermano Nacho más atrás. Que intenta sacarse dos hombres de encima. Por delante lo sigue teniendo a Gonzalo Pérez. Busca ahí al arco. La bocha alcanza a pasar. Sí, pasó. Va buscando el gol y lo termina. Encontrando... Me tengo que ir hasta el cuarto Cháker, Martín, para encontrar el último gol de la guada. Increíble lo que comentábamos entre Cháker y Cháker, ¿no? Se pasaron dos, el quinto y el sexto, sin convertir. Y el Artina, que era una tromba en esos momentos, saltó de 6 a 13. Este gol, se diría que casi no la tocó. Ahora vamos a ver en la repe, se va a ver mucho mejor. Otra muy buena jugada de Nacho, que se toma todo el tiempo el mundo. Cuando ve que Gonzalito le da el hueco, ahí mete el taco. Le tira al arco con un ángulo muy difícil. Le alcanza a pegar a Pablo. La bocha que parecía. El toquecito justo de Javier. Anotáselo a él, al número 1. Y ahora se viene Miguel Lovillo para manejarla de revés. Todo de revés para Miguel y otro gol de la guada. Para darle una cifra más interesante a esta definición. Están 13 a 8. También más acorde, ¿no? En el partido. Nos cansamos de nombrar lo bien que había jugado Eduardo y todos los primeros Cháker. Yo creo que aflojó un poco él. Y fue donde le dejó ese hueco, ese respiro a la Artina, que aprovechó muy bien. Una tremenda jugada de Miguel que define de revés, algo bastante difícil de lograr. Y lo que pasa es que el motor usaba nafta, le pusieron gas hoy y entró a fallar. Miguel Lovillo sacando Sebastián Largo desde ahí. Pablo Maldonado que ya lo buscaba, Juan Martinero. Javier Lovillo dando una mano en defensa. Facundo Pires que se quedaba corto, Miguel que la aprovecha. Comienza a... Intentaba a dispararse en la jugada Eduardo Lovillo. Miguel que se la va a jugar él. Trata de pasar en la acción. Pablo que lo saca y Nero que la recupera. Y otra vez Pablo Macdonald para la Artina. Javier que parecía que la jugaba, Eduardito Lovillo. La vuelta, levanta la vista. Otra vez de Miguel para Eduardo. Antes Juan Martinero. Y el reloj que corre en favor de la Artina, ¿no? Con esta diferencia, achicaron dos, pero son cinco todavía los veré de diferencia. ¡Vamos! Todo el juego para el lado de las tablas. Ligero parecía Nacho Novillo. Tiene que ir de la tabla hacia el arco ahora. A ver, prueba, por acá, por allá. Daba vuelta la jugada y la leyó bien Gonzalito Pérez. Nacho quedó atrapado, encerrado en este sector. ¡Vamos! Miguel Lovillo con Pablo Macdonald. Nadie se puede escapar. Tampoco el back de la jugada. Parece que Facundo pide sí. Y otra vez. Toma velocidad el juego, pero el reloj, como bien dijo Martin Garrahan, sigue corriendo en favor de la Artina. Ya pasamos los cuatro minutos. ¡Vamos! Lo dijo el nene. Ese era Javier Novillo Estrada. Ya la abrió para Miguel, que levanta la vista. ¿Lo va a ver de nuevo Javier? No, se la va a jugar él. ¡Niña, niña, niña! ¡Parate, parate! Intentó frenarse Miguel y se pasó en la jugada. Edvardito Novillo que la recupera para Don Novillo, que se siguen acercando al arco de la Artina. Miguel, otra vez el siluato que se escuchaba, el gracioso que sigue participando. Y se ve que entienda, además de Polo. Miguel que va, 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 va. La de Pochita parecía que estaba, tenía que caer el gol, pero no. Javier que la tiene. Javier que va. Javier que suma. Y es gol de la jugada. No más. Javier que alcanza a descontar nuevamente. Pero cada jugada, pareciera que entiende. Como dice, me quedé clavado. Pensé que habían cobrado faul de Miguel. No fue así. Acá están parados dos jugadores. La bocha que le llega a pegar. Le traba el taco justo, Pablo McDonough. Acá le intenta tocar. Se la para muy bien Javier. Y las patas del caballo de Facundo queda completamente solo. Nada pueden hacer la Artina. Y Javier que alcanza a descontar nuevamente cuatro goles de diferencia. Y faltan menos de un minuto y medio. Ya estaba Facundo Pérez. Que la abre para Gonzalito, para su hermano Gonzalo. Y se viene a correr. A ver, lo alcanza Nacho Novillo. Por eso Gonzalo le tira desde ahí hacia el arco. La bocha es que se abre demasiado sobre la derecha. Era buena, era muy buena la intención de la gente. De la artina. Bueno, buen tiro, ¿eh? Para ver si te quedaba alguna duda. Podés, ya sabés, con Direct TV Plus. Esta jugada rebobinás en vivo. Y la ves cuantas veces vos quieras. Aprovechó a cambiar de caballo Juan Martinero. Se subió a Viudita. Ah, Facundo Pérez. Que a pesar de todo el esfuerzo de Eduardo Novillo para intentar hacer que perdiera la bocha, la recuperaba. Y ahora la maneja Pablo. La recupera Eduardo Novillo, pero con falta, dicen los jueces. Este siluato sí se escuchó, claro. Pero me quedé parado dos o tres jugadas yo y varios jugadores, ¿no? Qué lindo sería agarrar al gracioso que está justo con eso. El toque por atrás de las patas. Acá la agarra muy bien Pablo McDonald. Bueno, la juega, la toca hacia adentro, lo hace... Tiene que dejar pasar Eduardo a una jugada más. El barrito que se mete, se la roba por abajo del cogote. Y los jueces entendieron que había falta. Porque además, recordemos, ¿no? En la cancha uno del choque a veces te ocurre algo similar. Cuando hay torneo de fútbol al lado. Pero uno escucha los siluatos durante todo el partido. Y sabe que no tienen nada que ver con el juego. No puede relacionarlo con el juego. En cambio acá, cada jugada que tiene un poquito de duda, aparece... Claro que no lo agarran del cogote, ¿no? Pero bueno, acá está un partido que te diría que ya está definido hace rato. Por eso me parece que se dedicaron más a cuidar caballos que otra cosa. Los novillos ya descontaron tres goles. Y este penal de Facundo... Intentaron achicar esa diferencia. Muy abierto sobre la izquierda esta vez. Pablo Pancuero, que alcanzaba a pararlo, pero la gocha se perdía afuera. Recordamos, la invitación está hecha para mañana, para Herlingham. Que comenzará a eso de las 13.30, 14 horas. En el Día de la Madre. Aprovechamos de saludarlas a todas ellas. Estará la Dolphina, debutando ante Trenquelauken y después pilará con Blackwatch. Pero aquí, en Tortugas, corre y corre la aguada. No hay tiempo para más. Sí, esta final 2008 queda en manos de Lertina. Un conjunto de Lertina que comenzó frío, comenzó secando el agua del sábado pasado. Pero cuando todo esto pasó, fue apareciendo el equipo y sobre todo apareció a raíz de ese señor. De Juan Martín Negro, que hizo un par de jugadas para ganarse el aplauso de la gente. Pero principalmente para contagiar a sus compañeros. Y después, así, Facundo Pérez, también, con otro par de acciones sensacionales. Por el lado de la aguada, se fue apagando ese señor, Eduardo Nodillo Estrada. Que era un motor impresionante. Era como uno de los Audi que vimos pasar por aquí. Funcionaba a la perfección. Tenía ritmo el conjunto de la aguada. Le metía mucha presión a la gente de Lertina. Y así nos fuimos con esta progresión chacra-chacra. Sí, estadística rara, ¿no? Porque, fíjate, arranca la aguada ganando 3 a 0. Después empareja un poco el Artina con 2 a 1 y 3 a 1. Muy parejo el cuarto chacra. De ahí en más. Se apagó, Eduardo, lo que decíamos. Se apagó el motor, principalmente. El 3 a 0 del quinto chacra. Ya fue definitivo el 4 a 0 del sexto. Y un séptimo chacra que queda como para la estadística, ¿no? Bien lo decías. El Artina y la aguada piensan que Herdingham está ahí, a la vuelta de la esquina. Porque para ellos va a estar, habrá acción para ellos el martes próximo. Con el Artina jugando ante el Paraíso. Y la aguada ante Indio Chapaleu Fútbol 2. Y dicen, bueno, vamos a buscar tener ritmo. Cuidar caballos, no romper nada. Y pensar que la temporada es larga, que recién comienza. Que la final se nos fue, habrán dicho los novillos Estrada. Y el Artina dirá, ya está, la tengo en el bolsillo. Bueno, retengo el título que gané en la temporada 2007. Y este arranque es el mejor con este nuevo equipo. Con este nuevo integrante, en realidad, que fue Martínero. Que demostró que estaba a la altura. Y que tiene sintonía con Facundo, con Gonzalo Pérez y con Pablito Martínero. Es el segundo partido, nada más que jugaban los cuatro integrantes de esta nueva versión de la Artina 2008. Jugaron el primero en un partido que jugaron bastante mal. Que Facundo realmente sacó lo mejor de él para poder pasarlo. El equipo de Pilar A, que le hizo un partidazo realmente. En el segundo cotejo no pudo jugar Pablo Macdonos. Ya jugó Lucas Criado contra el equipo de Chapa 2. En la final estaba programado que jugara Criado. Se suspende por lluvia. Una semana más, vuelven otra vez los cuatro integrantes. Con este Juan Martín, que creo que entró muy bien en el equipo. Que reemplazó muy bien a un Matías Macdonos. Que yo pensé que lo iban a extrañar un poco más. Realmente una muy buena labor del número cuatro. Que le dio un muy buen funcionamiento. Por el lado de los novillos, empezaron muy bien. Con muchas ganas. No vinieron a ver una final más y pensar en el partido de Herningham. Vinieron a ganarla y yo creo que durante cuatro chákers lo jugaron realmente muy bien. Después, el Artina lo pasó por arriba. Aprovechamos para escuchar la palabra de uno de los campeones de este abierto de Tortugas. Vamos al palenque del Artina. Y aquí estamos junto a Facundo Pérez, ganador de Tortugas. Del primer abierto del año. No sé, fueron de menor a mayor. ¿Vos sentís lo mismo? Sí, sí. Fue claro que fue así, ¿no? Habíamos arrancado muy perdidos. La verdad que hacíamos todo mal. Dábamos vuelta tarde, no agarrábamos las marcas. Éramos un desastre. Y nada, por suerte sabíamos que teníamos que tener paciencia y seguir intentando y tratando. Que nos iban a empezar a salir las cosas porque podíamos hacerlo, ¿no? Confiamos en eso nomás. Decime qué cambió porque, si no me equivoco, hasta el cuarto cháker fueron los seis goles de la Guada. Y de ahí en más fue todo de la Artina. Sí, no te digo la verdad, no sé qué pasó. Pero pareció, sí. Fue demasiada diferencia, ¿no? Al principio nos dominaron los primeros, sobre todo el primer cháker, nos dominaron mal. Y el segundo un poco también, pero pudimos meter algunos goles. Y después fue dominio nuestro raro también. Porque no sé por qué tanto. Pero bueno, creo que debemos haber jugado bien, calculo. Y de rato jugamos bien. Yo creo que nos levantó mucho dos goles que metió Juan Martín ahí cuando nos tenían mal. Y nos levantó eso, nos volvió a dar confianza y me parece que fue eso. ¿El mejor gol del partido habrá sido un cogote tuyo o este que hizo Juan Martín Nero? No, el de Juan Martín, qué sé yo, no sé. La verdad que no importa lo lindo que ganamos, ¿no? Con el gol de él, con el mío, con el de todos. Así que eso era lo importante, era ganar y jugar bien. No importa el gol más lindo, me parece que no. Está el primer abierto de la Triple Corona. ¿Será el año de la Artina campeón de la Triple Corona? Estamos bien, estamos bien. Es un equipo un poquito diferente. Y estamos con mucha confianza y sabemos que si hacemos las cosas bien, podemos ganar. Gracias Facundo, que sigan los éxitos. Gracias. Así estaba la palabra de Facundo Pérez. Al principio le costó encontrar el análisis al partido, pero lo fue sacando. Y terminó diciendo de una manera mucho más extensa lo que vos habías resumido un rato antes. Le costó, entraron fríos. A partir de un par de jugadas de Juan Martín Nero, de lo que él mostró con el juego, es como que vieron el camino. Siguieron por esa senda y sí, difícil de entender para ellos por qué se apagó tanto la guada. Nosotros lo explicamos. Le desapareció el motor. No encontraba las jugadas. Y el no funcionar el juego que intentaba hacer Eduardito Noviello Estrada, al faltarle todo lo que él generaba. Bueno, no había usina de juego para hacerle rivalidad a los hombres de negro. Pero que así, en ese quinto y sexto cháquer, terminaron liquidando esta final de Tortugas. Que terminan ganando por esta diferencia amplia. Pero que se cierra con ese último cháquer, que le vuelve a quedar al agua y que está mucho más acorde. Principalmente por lo que habíamos visto hasta el cuarto cháquer. Momento de una pausa para nosotros. Ya volvemos aquí a Tortugas. ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! Toyota Camry No se destaca, se distingue. Continúa el fútbol de Italia por ESPN+. Este domingo, por la séptima fecha, Milan, que busca el triunfo de local, recibe en el Giuseppe Meachà Sampdoria, que quiere recuperarse de la goleada frente a Atalanta. Y más tarde, Bologna enfrenta en el Renato Dallara a la Lazio, uno de los tres punteros que quiere seguir en la cima del torneo. Este domingo, en vivo, Milan, Sampdoria, y más tarde, Bologna, Lazio, por ESPN+. Los mejores especialistas de cada deporte están en ESPNdeportes.com. No te pierdas cada semana los chats y columnas sobre fútbol de Carlos Bianchi y Mario Alberto Kempes. Los blogs y análisis de rugby de Diego Alvarez y Alejandro Cocia. También, los chats y la opinión sobre el mundo del tenis de Paola Suárez y Javier Frana. Y como siempre, encontrá toda la actualidad y la mejor oferta multimedia en ESPNdeportes.com. Y de la Major League Soccer por ESPN+. Columbus Crew de Guillermo Barros Esqueloto se enfrenta a los New York Red Bulls del colombiano Juan Pablo Ángel. Este sábado por ESPN+. ¡Suscríbete al canal! Esta semana en Club de Fans vamos a empezar a hacer muchas locuras. El ídolo invitado, el Loco Abreu. ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. ¿Preparado? Contento y para romper el récord. Muy bien. ¿Dispuesto a defender el premio? Muy bien. Con un leyente, lo dice el Loco Abreu, esta semana en Club de Fans. Club de Fans, este lunes por ESPN+. Finlandia es el país más exitoso en la historia de los Mundiales de Rally, con 14 títulos mundiales en 31 ediciones. Para ser un experto en deportes, vea a SportsCenter por ESPN. Cuando los equipos más chicos se dieron cuenta de que era mejor negocio alejar a los grandes de su arco y empezaron a presionar mucho más arriba. Todo ese infierno que se arma en el medio, yo creo que tiene que ver con la técnica individual. Los enganches son pocos. Hablemos de fútbol. Este lunes por ESPN+. Viva 48 horas de deporte por día, junto a ESPN e ESPN+. Estamos nuevamente en Tortugas. Hoy hubo sol a pleno. Y una brisa realmente muy agradable para poder disfrutar de lo que fue esta definición, de este gran premio Audi. Esta definición del abierto de Tortugas 2008, que quedó en manos de Lertina, sobre la aguada por 13 a 9. Un equipo de la aguada que también debe tener sus explicaciones. Y por eso vamos con Juan Pablo de Sandrini, aquel palenque. Estamos con Javier Novilla Estrada, a quien le agradecemos la deferencia en este momento, que obviamente no debe ser el más feliz. Javier, ¿cómo se explica un comienzo tan bueno y un final tan desdibujado? No, creo que cambiamos un poco la forma de jugar. Tuvimos un par de errores. Creo que lo clave fue el tercer cheque no jugamos tan bien. Pero después creo que el problema fue en el cuarto o quinto que empezamos a agarrar goles. Yo derré un penal de 30 yardas fácil. Le derrábamos después un par de goles en ese mismo arco. Que era para pasar de arriba o estar más cerca del tranteador. No creo que iba para estar empatados. No me acuerdo. Y nada, después ellos se agrandaron, empezaron a jugar bien. Nosotros seguíamos, caímos en un juego que no era el nuestro. Creo que se tocó mucho la pelota hoy. Todos los equipos, ellos capaz les benefició un poco más. Por eso te digo. Pero ellos jugaron muy bien también. La verdad que es un poco mérito de ellos también. Creo que es un gran equipo. Lo vengo diciendo desde... Pensé que se formó cuando entró Juan Martín. Pero además jugaron muy bien hoy después de la mitad del partido. Estaban muy enchufados. Hoy en la UADA se vio algo que no suele ser, por suerte para ustedes, característica del conjunto de la UADA. Que es el desorden. Se los notaba por momentos muy desordenados dentro de la cancha cuando la UADA hace casi un culto del orden y de la marca. ¿Fue así? Sí, totalmente. Yo creo que hubo un poco de... Eso es para mí un poco de desconcentración. Como te digo, capaz tiempo sin jugar, viste, que te vas distrayendo. Pero nos distrajimos, como decís vos, nos desordenamos. Y un poco de distracción, más que nada. Por eso te desordenás. Pero bueno, creo que hay que sacar... Hubo dos partidos en uno hoy. Creo que hay que tratar de aprender de los errores. Y encarar con todo. Nos toca a la Artina, este gran equipo, nos toca de vuelta en Palermo y en Herlingham. Así que... Por un lado está bueno. Para saber lo malo y lo bueno acá y no allá. Obviamente es una final y querés ganar. Pero bueno, no hay que sacarle mérito a ellos que fueron muy bien. Ahora a ver a Newman en semifinales. Y a pensar en Herlingham, que vas a estar jugando contra tu hermano. Exactamente. Estoy con una alegría. Y le quiero mandar un abrazo a los chicos de Newman y a Gastón Galat, el entrenador que es un gran amigo mío. Muchísimas gracias, Javier. La palabra de Javier Novillo-Astrada, jugador número uno del conjunto de la Guada. Gracias, Juan. Y volvemos al palenque de Lertina, con Cristian Garbaruc. Aquí estamos. Tenemos a Juan Martín Nero, que fue a buscar un agua. Exhausto, me imagino. El primer partido, la primer final que juega Juan Martín en el equipo de Lertina. Y uno jugado, uno ganado. Ganado, sí. Sí, contento. La verdad que muy contento con cómo salió el partido. Creo que lo que habíamos planeado salió todo bastante bien. Nada, qué es eso. No sé qué decir. ¿Era el partido imaginado? ¿Pensabas que iba a estar tan trabado hasta un momento y se iba a destrabar más adelante? ¿O te sorprendió cómo fue el trámite? No, sorprendió no. Por ahí sí, nunca esperábamos, creo, haber sacado esa diferencia, que por suerte la pudimos sacar. ¿Sorprendió? La verdad que ellos juegan muy bien y marcan muy bien, es muy difícil darle un poco de ritmo. Y por eso creo que al principio, nada, nosotros veníamos mal y después nos pudimos acomodar un poquito. No sé si fue tercero o cuarto cháquer, pero esa jugada en la que llegaste a las tablas del lado derecho, enganchaste casi por la línea de salida, enganchaste hasta los mimbres, parecía que te quedaban lejos los mimbres y todo, que te pasabas. No sé, planeaste eso, quisiste levantar la bocha, quisiste jugar ese backhander y meterla de esa forma, ¿qué imaginás? Nada, qué sé yo, se dio todo. La verdad que tuve suerte. Se fue dando la jugada, me fue quedando y qué sé yo, y llegó y entró de pedo, entró. Pero te asustaba, pensabas que se te escapaba del arco? Sí, en un momento estaba medio esquinado, porque yo no sé cómo, pero salió la yegua de ahí. Ahora se viene la posibilidad de la triple corona, ¿apunta eso la artina? No, no sé, falta, la verdad falta un montón para eso. Nada, vamos a festejar hoy, ganamos tortugas y después se irá viendo todo, partido a partido. Muchísimas gracias, fue Juan Martín Nero, número 4 de la artina. Así estaba, la humildad también de Nero. La diferencia es que vos, Martín, también imaginás la misma jugada que hizo Nero, pero no te sale. No, no, yo me voy a festejar tortugas, más que tortugas es el gol que acaba de convertir. Pero característica la humildad en este gran tipo que tiene el pueblo argentino. Además de un gran jugador, es un gran, gran tipo. Bueno, te invito en un ratito a repasar algunas estadísticas. Nos vamos a una pausa ahora y esperamos. Esperamos por la entrega de premios también. Ya volvemos aquí. Uy, sorry. Los helados de Munchi son más ricos, nutritivos y naturales porque están elaborados con una leche superior, leche de vaca jersey, especialmente criadas en nuestra cabaña. Viva el Master Series de Madrid en ESPN. Los mejores jugadores del mundo vuelven a Europa para jugar los dos últimos torneos del calendario 2008, buscando un lugar en la Tenis Masters Cup de Shanghái. Vea la final del Master Series de Madrid, este domingo en vivo por ESPN. Viva el Master Series de Madrid. Viva el Master Series de Madrid. Continúa la UEFA Champions League por ESPN e ESPN Masters. En la tercera fecha y por el grupo H, Juventus, que busca el triunfo en casa, recibe en el Estadio Olímpico a Real Madrid, único puntero del grupo. Este martes en vivo por ESPN. Y por el grupo E, Manchester United de Carlos Tevez se enfrenta en el Old Trafford al campeón de Escocia, Celtic, que busca la primera victoria en el torneo a la misma hora, también en vivo por ESPN. Los fanáticos vieron en esta pelea una de las más grandes victorias en el primer round en toda la historia de la categoría de los pesos pesados. Joy Lewis se enfrenta nuevamente a Max Smellin. En el minuto uno del primer round, Lewis lanza un golpe devastador y con Smellin en la lona, su equipo técnico lanza la toalla. Lewis obtuvo su venganza en una pelea considerada por muchos como la mejor de toda la carrera del Bombardero Café. Yo llegué a la cancha de River y no tenía, no tenía citación, no, ustedes dejaban pasar, no me dejaron pasar. Y bueno, y como no tenía la citación, agarré y le digo, bueno, nos vinimos, nos vinimos, sin probarme, sin nada. Este, en el chico, en el barrio mío había un chico que se llamaba Horacio. Pará, si hubiera sido la tarjeta, hubiera jugado en River. No, voy a decir que después me empecé a pensar de grande, de grande, lo mejor que me pasó en mi vida. Porque te hubiera tocado el tipo, ¿en serio? Y yo ocho años sin salir campeón, Alejandro. Este martes en ESPN Estudio con Alejandro Ofantino, Ángel Clemente Rojas, por ESPN Más. El tenis latinoamericano festejó seis títulos individuales en Roland Garros. Guillermo Vilas, Andrés Gómez, Gustavo Fuerte y Gastón Gaudio. Para ser un experto en deportes, ve a SportsCenter por ESPN. Viva 48 horas de deporte por día, junto a ESPN e ESPN Más. Volvemos a Tortugas y repasamos lo que fue la progresión. Chacker a Chacker, sí. Aunque usted lo cree, la Artina comenzó perdiendo. 3 a 0 abajo. Seguía perdiendo en el segundo, pero 4 a 2. Terminando el tercer Chacker, igualados en 5. Igualados el cuarto en 6. Y de ahí para lo que quedaba. Pocos imaginábamos, Martín, una definición. Un poco lo que sí iba a venir. Un parcial de 3 a 0 y de 4 a 0 para el Artina. Para llevarse precisamente, ahí lo teníamos, como se transformó la pantalla. En ese quinto y sexto Chacker. De esos dos parciales donde le metió ese 7 a 0 a la Guada. Nada más y nada menos que a la Guada. Para definir esta final, ahí, el último periodo del último Chacker. Lo decíamos, casi que queda para la estadística. El partido estaba resuelto. Eran 7 minutos a cumplir. 7 minutos en donde cuidó caballos el Artina. Donde lo propio hizo la Guada, que encontró un poco más de funcionamiento. De cara a lo que viene. Pero la final ya estaba resuelta. Y quedaba en manos de los hombres de negro. 16 throwing. Ganó, mirá, el Artina sí. Contra 14 de la Guada. Cometieron prácticamente la misma cantidad de faltas. También los mismos cantidades de penales que convirtieron. 5 por el lado de la Artina. 3 por el lado de la Guada. Erraron. Errados cada uno. Muy pocos goles de penal, ¿no? Con los 14 tiros al arco. 8 de ellos fueron adentro. Un promedio de más del 50%. Muy buena la efectividad del equipo de la Guada. Pero muy poca cantidad de tiros. Casi lo dobló, ¿no? El equipo de la Artina. Con 14, tan solo 7 el equipo de la Guada. Creo que ahí estuvo la mayor diferencia en este partido. Y una diferencia que se construyó a partir, un poco de lo que señalábamos, del juego que fue encontrando el Artina en Juan Martín Nero. Pero una característica que tenía este equipo de la Artina, con Matías McDonough dentro de su formación, es que fecha a fecha siempre parecía como un sube y baja, ¿no? En realidad como un motor de cuatro pistones donde cuando tres no funcionaban, pero no brillaban, había siempre uno que tenía un pico especial, distinto, que le daba un empuje a los otros, que los contagiaba, que los llevaba a ganar los partidos. Bueno, por eso estamos hablando de un equipo que en la temporada 2005 y lo propio hizo en el 2007, estuvo allí a un paso, a un gol en suplementario de llevarse Tortuga, Gerling a mi Palermo. Sí, porque tampoco hay que olvidarnos de un Gonzalito Pieres, que es el laburante, el que corre, el que va, el que traba, el que pega a Bajander. Creo que es muy importante dentro de esta formación, alguien que hace un poco más el trabajo sucio para justamente se puedan lucir los dos que vienen atrás. Y un Pablo McDonough, que era una incógnita para mí, después de tantos días de inactividad, de no poder jugar prácticas tan solo, sino que jugó un par las últimas semanas, ¿cómo iba a estar? Creo que jugó realmente muy bien, manoteando algunas pilotas a la espalda de Nacho Novillo y de ahí metiendo algún pase-gol. Por el otro lado, analizamos un poco lo que es la guada, un conjunto de la guada, que comenzó Tortugas marcando la mayor goleada. Fue de los equipos grandes, bueno, los seis son grandes en realidad en este torneo, porque recién a partir de Gerling a se suman los dos que llegan de la clasificación, que en este caso serán el Paraíso y Trent Krauken, que ya van a estar jugando en el caso del Paraíso en la jornada de mañana. Decíamos, fue el equipo que había marcado mayor diferencia de gol, el que había registrado la mayor goleada, que en semifinales le tocó cruzarse, si querés, de este grupo de grandes, con el otro gran candidato de esta temporada, que es la Adolfina. Un equipo de la Adolfina que también, recordemos, no lo tuvo a Luquitas Monteverde, pero que también funciona muy bien. Y fue el que tenía una semifinal con mucho olfato de partido decisivo. Y rindió muy bien allí la guada. También tuvo sus momentos flacos, pero sobre el final, con varios de los buenos caballos que se repitieron, salvó ese partido con una jugada que seguramente Mariano Aguerre debe seguir recordando y repitiendo en su memoria, pero que la pasó rápidamente para el resto de la temporada. La guada se llevó aquel partido y se instaló en este partido decisivo y rindió bien, como decíamos, principalmente hasta el cuarto cháquer. Para ellos también tiene que ser un buen balance este abierto de tortugas. También en el lado del haber, si querés, lo voy a poner al conjunto de Pilar A. Era uno de los equipos nuevos, uno de los equipos a echarle el ojo, a ver cómo funcionaba esta unión de Agustín Merlos, junto, continuando en realidad, con su hermano, con Sebastián, con Santiago Yabán, con este marco C, que se suma a esta formación y realmente entregó dos muy buenos partidos. No, realmente jugó muy bien. Fue una zona muy dura donde ganó con lo justo el Artina en ese primer partido. Y después se dieron algunos resultados raros. Un equipo de Chapa 2 que había arrancado muy bien, después no funcionó del todo bien el equipo contra el equipo este del Artina. Con la incorporación de Lucas Criado tuvimos varios suplentes. Pero realmente creo que nos queda como resultado que tuvimos un gran torneo con unas actuaciones realmente muy buenas, con una final que extrañó un poco porque es raro, como yo te decía, hay que recordar y irnos mucho para atrás para ver una diferencia tan grande de siete goles entre el equipo de La Guada con algún otro. Cuando lo vemos allá, a Frankie Doñac haciendo la charla previa a la entrega de premios. Aquí está uno de los ejemplares que salió premiado a quien está abierto de Tortugas. Decíamos, un poco en el a ver, si querés, nos va a quedar tanto el equipo de Bloodwatch como el de Indios Chapalé de Fútbol 2 que veremos si terminan de encontrar el funcionamiento de cara a lo que será Herringar y Patrimo. Luchamos un segundo lo que dice Francisco Orina. También quiero agradecer al personal de seguridad porque si bien fuimos desbordados por la cantidad de público, creo que todo ha sido en orden. Y pedirle disculpas a algunos de ustedes si por causas extrañas al club pueden haber tenido alguna molestia en el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Agarramos el final de las palabras de Frankie, presidente del Tortugas y también presidente de la Asociación Argentina de Polo. Ya nos estará recibiendo también de cara a lo que será el abierto argentino. Le recordamos a la gente que mañana desde las 13.30, 14 horas, comienza el abierto de Herringar ya, arranca por el grupo B con la Dolfina que va a estar enfrentando el equipo de Trenkelauken. Luego será el momento de Pilar A frente a Blackwatch. Y el martes estos dos equipos, el Ertina y la Aguada, verán también acción. El Ertina enfrentando el Paraíso, más complicado será lo de la Aguada que estará jugando ante Indios Chapalé de Fútbol 2. Un Indios Chapalé de Fútbol 2 que bien lo decían ellos cuando cerraban su participación aquí en Tortugas, guardaban lo mejor de su caballada, precisamente en Herringar. Lo han demostrado varias veces. Que para ellos no es que la temporada no empiece en Tortugas, pero prefieren, si se quiere, armar el desgaste o dosificar el desgaste de los caballos de otra manera. ¿Entregan la copa a Pablo Mayoros, capitán del equipo? Así es, ahí está. Frankie Dolinier, entregándole a Pablo Macdonald. Un trofeo que este equipo de Ertina, sin Juan Martínero, en aquel entonces ganó en la temporada 2005, repitió en el 2007. Y la hija de Mariano Guerri, que está ahí, que es gran candidata de estar en casi todos los trofeos, porque está por el lado del padre con la Dolfina y por el lado de sus tíos con Facundo y Gonzalito. Ahí la ves. Año a año, seguramente van a ir guardando las fotos y van a ir viendo cómo crece la familia y cómo van creciendo los chicos. Don Juan Martínero, que, como decíamos también, obtiene, llega a su primera final con este equipo de Ertina, se queda con el título, la alegría para él. Me perdí con, ¿qué le dieron? ¿Premio a? Ah, no, un premio para cada uno. Están todos acá preguntando cuál es el caballo que ganó, quién va a ser probablemente el mejor jugador de la final. Qué bien organizado, ¿no? Porque la verdad que tuvo razón el señor Frankie Doriñá cuando dijo la gran cantidad de público, desbordaron todo. Impresionante. Nunca había una final de Tortugas con tanta gente. Bueno, es que realmente el fin de semana pasado hubo que, fue como una estampida. Bueno, ahí escuchábamos de fondo, mientras lo veíamos a Pablito Ervin, saludarse ahí con toda la gente de Ertina. Aquí tenemos al ejemplar que ha sido el jugo como el mejor caballo de esta final del abierto de Tortugas.